... Primero quiero agradecer al Club Argentino del Schnauzer, a Ricardo, por esta oportunidad. Bueno, y espero que todos se vayan aprendiendo, que no se queden con ninguna duda, todo lo que quieran preguntar acerca del grooming, de los schnauzos que tengan, tanto miniatura, estándar, como gigante. Tratar de evacuar todas las dudas y que se vayan sabiendo, aprendiendo lo más posible. Bueno, dado esto de la introducción, vamos a comenzar hablando un poquito, haciendo una breve reseña del estándar, donde nos cuenta que el Schnauzer se destaca por ser un perro inteligente, con temperamento balanceado, vigoroso, más compacto que delgado, pero a la vez tiene que ser un perro elegante. Cualquiera de las variedades, ¿no? Tanto hablando de miniatura, de estándar, como gigante. Pasado esto, digamos, vamos a hablar directamente para lo que nos compete, para lo que estamos acá, que es la peluquería. Antes de hacer cualquier peluquería, en cualquier ejemplar, mínimamente, vamos a tener que tener nociones de la morfología y del esqueleto del perro que vamos a hacer peluquería. Porque si no, no vamos a entender nada, digamos, cuando tengamos, por ejemplo, que disimular un defecto, destacar una virtud, ¿de qué estamos hablando? Las partes del cuerpo del perro, o sea, toda la terminología, mínimamente, yo no pretendo darles acá un curso de sinología, ni hacerme el veterinario, porque aquí digo, a ver, ya está acá el veterinario presente, capaz que hay algún otro, pero sí tenemos que tener una breve reseña de lo que son las partes del cuerpo y la morfología, ¿no? del perro. Acá los vemos destacados, vemos todos los nombres en las diferentes partes del cuerpo, ahí tenemos un ejemplar con el pelo, el perro que está en el dibujo de morfología está sin su pelo, desprovisto de pelo, y tenemos que trasladar eso al ejemplar que nosotros tenemos en la mesa, poder discernir y saber cómo se llama cada parte del cuerpo. Sin eso, es como peluquer a ciegas, digamos, o sea, no se puede saber de qué estamos hablando, de qué parte del cuerpo estamos tocando, de si tenemos que dejar, si alguien nos habla o nos está dictando un curso, mirá, tenés que dejar más pelo en la grupa, no sabemos de qué nos están hablando, tenés que, fijate, en esta parte tiene una depresión en el dorso, entonces mínimamente tenemos que conocer toda la morfología y también la parte básica del esqueleto, no a fondo cada uno de los huesos del perro, pero sí los huesos más importantes, donde sí nosotros vamos a poder ver y saber de qué estamos hablando. Y principalmente eso, cuando tengamos el perro arriba de la mesa, ¿qué es lo que queremos lograr con el perro? En general, por lo que nos pide el estándar, lo ideal, como dije antes, el estándar en la introducción, en cuanto al aspecto general del schnauzer, ¿qué es lo que pide? Un perro más bien fuerte y un perro más bien compacto. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un perro largo y tenemos que disimular un defecto para que el perro parezca más corto, si estamos hablándole o dándole una indicación a un alumno y le estamos diciendo, vos tenés que, por ejemplo, tenés que evitar o tenés que disimular para que no haya tanta luz. Y ustedes dicen, por ahí, ¿la luz qué es la luz? No es la electricidad. La luz, por ejemplo, es el espacio que queda entre el esternón y el piso. Eso es la luz. Nosotros tenemos que achicar, por ejemplo, si tenemos un perro que es muy excesivamente alto, tenemos que achicar ese espacio. Si el perro es largo, también tenemos que acortar esa luz. Y tenemos que hacer que se vea en esta zona la menor cantidad posible de luz si queremos realmente lograr que el perro se lo vea más bajo y más corto, por ejemplo. Entonces es fundamental que sepamos todas las zonas del perro y las partes básicas, los huesos más básicos del esqueleto. Ya les digo, no hace falta que sepan a la perfección el esqueleto. Pero sí que sepan las partes básicas. Creo que están en el próximo... Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, bueno, aquí ven... Nosotros pusimos, digamos, todas las partes básicas del esqueleto, los huesos principales y las articulaciones también principales. Nosotros tenemos que saber, cuando tenemos un perro arriba de la mesa, si es angulado, si es poco angulado y dónde lo tenemos eso. Precisamente, más que nada, en las articulaciones. Ahí vemos la escápula, vemos el húmero y vemos destacada la articulación de escápula humeral. Eso nos va a dar la idea de si tenemos un perro, cómo tiene colocadas sus escápulas y el húmero con respecto a la aculación, a si el perro tiene un buen tren anterior o tiene un mal tren anterior. Si el perro tiene una buena aculación, está bien construido, vamos a poder ver que el perro cuando se mueva va a sacar bien su mano más adelante y va a cubrir más tren. En el menor espacio, en un espacio, el perro va a cubrir con menos pasos, la misma distancia que un perro que no esté bien angulado, que va a necesitar más pasos, por ejemplo. Después tenemos destacado, en el posterior, la articulación femorotibio rotuliana. Vemos muchas veces ejemplares también donde nosotros no sabemos qué pasa en su movimiento posterior que no sabemos decir por qué se mueve mal el perro. Vemos y decimos, no, se mueve el chueco, se mueve... Hay un defecto que es, por ejemplo, en esa articulación con las rodillas hacia afuera. También tenemos la articulación coxofemoral, que es donde encaja la cabeza del fémur, en el coxal, en el acetábulo, y eso es parte de la grupa. Ahí también vamos a saber corregir mediante, si sabemos ver el ejemplar parado, y sabemos que esa articulación, como está parado el perro, en la inclinación, vamos a saber corregir también defectos de grupa. Todas estas cosas, articulaciones y los huesos, es para que sepamos qué tipo de perro tenemos en la mesa, y qué tipo de cosas corregir y qué tipo de cosas destacar. Otra cosa que es importantísimo es dar también saber, cuando estamos hablando, por ejemplo, lo de la altura del perro, desde dónde se mide el perro. Tenemos ciertas mediciones, como el largo de hocico y cráneo, que hay que estar destacado, el largo del perro, desde dónde hasta dónde se mide el largo del perro, y desde dónde hasta dónde se mide la altura. La altura, hay un punto medio, con el perro parado, con sus cuatro extremidades, bien sobre el piso, que es el punto medio entre las dos escápulas. Ese punto medio, desde ahí, hasta el piso, eso es la cruz del perro, en cualquier raza, es entre sus escápulas. Es un punto medio que entra, si tocamos la punta de las escápulas, ese punto medio es lo que nos da, desde ahí, para el piso, para poder medir la altura. Para decir, necesitamos que el perro esté bien parado, derecho, en sus cuatro extremidades. Después, el largo, lo vamos a medir, desde, acá está marcado, desde, digamos, la articulación escapulomeral, del hombro, hasta el isquión del perro. Esos huesitos que nosotros vemos, que tocamos, atrás de la inserción de cola, esas puntas que sobresalen, eso es el hílion del perro. Los isquión, los isquión del perro. Los hílion están arriba, que son esos otros dos huesos que sobresalen antes de la inserción de la cola. Vamos a medir el perro, el largo, desde la articulación escapulomeral, escapulomeral hasta el hocico, exactamente. Después, la medida del hocico y del cráneo, lo ideal es que tengamos medidas proporcionales, para saber si una cabeza está bien proporcionada. Que tengamos prácticamente la misma medida, desde el hocico hasta el stop, el stop es donde se juntan los huesos del hocico, con los huesos de lo que digamos es el cráneo del perro. Esa definida de presión ahí, en algunas razas está muy marcada, en otras no es distinta, en el caso de los schnauzer, necesitamos que sea lo más paralelo posible la inserción del hocico y del cráneo. Si tomamos esas dos medidas, y tenemos medidas similares, nos va a dar una cabeza balanceada. Y si miramos el perfil del perro, que es lo que nos va a dar saber si una cabeza está con guanjera. Es lo que nos va a dar la altura. Y el largo lo tomamos de la punta del externo hasta el hueso. Ahí tenemos el largo, y acá entre las dos escápulas, que son los dos de aquí, el punto medio desde aquí hasta el piso, que es lo que nos va a dar la luz. La luz de la que les hablaba, es la línea inferior, acá donde está el esternón, que sigue el esternón, hasta el piso. Esta es lo que vamos a llamar la luz. De esto va a depender, destacar o disimular defectos en los ejemplares que tenemos, en cualquiera de las variedades. Tomando en cuenta la altura que nos pide cada estándar en su variedad, tanto en la miniatura, como en el estándar, como en el Schnauzer gigante. Dependiendo de esas alturas, es lo que nosotros tenemos que tener como punto de referencia para saber si tenemos un ejemplar. Literalmente, tomando la medida de esta forma, saber si tenemos un perro que está dentro del estándar, si está un poco por debajo, si está muy justo en la medida, y de esa forma así, poder saber qué tenemos que destacar y qué tenemos que disimular. Lo ideal, lógicamente, es que tengamos un perro lo más parecido al estándar y con las mediciones, digamos, dentro de lo que pide el estándar. Pero bueno, a veces eso, a veces hay ejemplares que están un poquito por debajo o un poquito por encima. hay ciertas cantidades de centímetros de tolerancia. Pero bueno, lo ideal es que tengamos los ejemplares lo más correctos posible o dentro de las medidas que nos pide el estándar de cada banqueta. Antes de hablar de las técnicas de corte que están ahí explicadas en cada parte del cuerpo, vamos a hablar de que una vez que tenemos el perro, que tenemos las nociones básicas de esqueleto, de morfología, tomamos las medidas del ejemplar, sabemos qué tipo de perro tenemos, qué tenemos que disimular, qué tenemos que destacar, tenemos que trabajar cómodos. Principalmente tenemos que tener una mesa que nos quede cómoda a la altura según el ejemplar del tamaño que estamos haciendo. Si nosotros tenemos una mesa vial y tenemos un estancel estándar o gigante, no nos va a quedar bien que el perro quede muy arriba o tener que estar arrancando pelo desde acá arriba y superando la línea del hombro para arrancar el pelo. Lo ideal es que tengamos una mesa a la altura que corresponda al ejemplar del tamaño que tenemos. Tenemos que tener un cogotero en la mesa donde poder sujetar al ejemplar del cuello, pero no el collar que es o el collar de aborque o el collar mil que lo vamos a presentar. No, tiene que ser una correa con un cierre, pero donde el ejemplar, si el ejemplar, por ejemplo, tira muy fuerte la cabeza hacia atrás, se puede tirar de la mesa. Eso es siempre cien mil veces mejor a que el perro quede colgado y que no pueda salir del collar. Vemos a veces muchos errores de mucha gente que pone los perros arriba de la mesa para prepararlos, ya sea para hacerles su peluquería, y les pone por ahí un collar de aborque y los dejan enganchados en el boltero. Eso es pésimo. Lo más probable es que ocurra un accidente, que el perro pueda llegar a caer de la mesa o que quede colgado, y bueno, desastre total. Simplemente el perro tiene que estar lo más cómodo posible. Cuando nosotros efectuamos el tema del strip-in, el strip-in es la técnica de abanucado, todos los dedos es una técnica inglesa, donde el perro se arranca de raíz y lo podemos hacer ayudarlos. Ya sea de una cuchilla de strip-in, de una piedra volcánica, podemos usar dedos de goma, o también con los mismos dedos sin nada. Lo ideal cuando hacemos esta técnica es que el perro se sienta cómodo de una mesa, no puede estar en una posición incómoda. Si nosotros comenzamos, por lo general se comienza a arrancar el pelo desde atrás del cuello, hacia el resto del cuerpo, hacia atrás, si el ejemplar quiere estar sentado, lo podemos estar sentado, nosotros vamos a hacer peluquería, vamos a usar estas técnicas que llevan mucho tiempo, y el perro no tiene que estar tantas horas arriba de la mesa. Y tenemos que tratar de hacer que el ejemplar que estemos haciendo se sienta lo más cómodo posible. Cuando nosotros estamos efectuando el arrancado, lo vamos a hacer por mucho tiempo. Y en ciertas zonas del perro, donde a veces el perro, lógicamente, se va a sentir más incómodo, donde quizás le va también a molestar más esos tirones del perro, entonces nosotros tenemos que tratar de hacer que el perro esté lo más cómodo posible. Hay veces que se ven errores comunes, a veces, no sé, gente de peluqueros levantando una pata de un perro excesivamente, obligándole al perro a ponerlo en posiciones donde tiene su articulación, forzada, donde la tienen torcida, no, nosotros nos tenemos que adecuar y tratar de hacer sentir al animal que se sienta lo más cómodo posible. Sin tratar de forzarlo a ponerlo a hacer, les digo, en posiciones incómodas o forzadas, el perro tiene que estar lo más tranquilo posible, tratar de molestarlo lo menos posible, entonces el arrancado y toda esa técnica que nosotros vamos a emplear en el perro, va a hacer que el perro se le va a hacer más llevadero, es decir, para el perro va a ser un sufrimiento estar arriba de la mesa, si ya lo interpreta como algo, como una experiencia traumática, nos va a costar muchísimo acostumbrar a nuestro ejemplar las próximas veces que lo querramos subir arriba de la mesa para efectuar el trabajo de nuestro perro. Nosotros tenemos que tratar de que se sienta lo más cómodo posible. Aparte de la mesa, el cobotero y el colgador que vamos a utilizar, les dije, para tener el perro cómodo en la mesa y que no ocurre un accidente si el perro tira la cabeza para atrás se pueda zafar, pueda tirarse de la mesa, vamos a hablar de todos los elementos del perro. En el Schnauzer debe ser una de las razas donde se usan más técnicas, porque tenemos la técnica, partes donde pasamos máquina, tenemos la parte de la arrancada a mano, del stripping, del streaming, y tenemos la parte de tijera, donde cortamos ciertas zonas del perro con tijera. A mi entender, debe ser una de las peluquerías más completas y una de las más difíciles a realizar para destacar virtudes y ocultar defectos. Para todo eso nos vamos a necesitar toda una serie de elementos para poder realizar bien la cuchilla. Vamos a necesitar una máquina peladora donde las cuchillas que vamos a usar, lo más común va a ser una cuchilla número 10 o número 15 para el cuello, para la parte interna de los muslos y los genitales. Vamos a utilizar una cuchilla número 30 o 40 para la parte interna de las orejas, tengan orejas cortadas o no, o tengan orejas largas. Otro elemento que vamos a utilizar va a ser el cepillo de cerda para los mantos, vamos a utilizar cepillo neumático para las patas y la barba, vamos a necesitar también un peine recto, metálico, estilo Greyhound. Y después vamos a utilizar las cuchillas del trimming, stripping, donde vamos a tener una serie de cuchillas de una diversidad de marcas enormes, hay muchísimas, muchísimas, muchísimas marcas de distintos materiales, tenemos metálicas, tenemos de piedra, tenemos muchas, muchas, muchas clases de cuchillas. Lo ideal para cualquiera que recién empiece o experimentado, si hayan experimentado lo vas a ver, es la cuchilla con la que uno se sienta más cómodo. Hay gente que se siente cómodo con determinada marca o con determinada empuñadura o mango de la cuchilla de stripping es con lo que ustedes se sientan más cómodos. Lo que sí es fundamental es que no corten el pelo. Cuando ustedes están efectuando stripping o trimming de un schnauzer, no tienen que cortar el pelo. Hay muchas cuchillas y muchas marcas nuevas que son muy filosas, tienen mucho filo. No por eso quiere decir que sean malas, sino que la forma y la técnica con la que ustedes empleen la cuchilla, la forma en que la tomen en la mano, la forma en que efectúen el tirón del pelo va a ser que si ustedes corten el pelo o lo arranquen bien de raíz. Siempre, siempre tienen que arrancar el pelo y no cortarlo. Eso es fundamental. Lo ideal es tratar de usar aparte de las cuchillas de stripping y de trimming lo más posible los dedos. Por lo que vi en ejemplares que he visto preparados prácticamente más con los dedos que con las cuchillas, las piedras. No digo que no hay que usarlas, pero yo los tomo más como elementos de ayuda y no como la herramienta fundamental para hacer la protegería. Siempre los mantos, toda la parte que nos exigen el estándar donde se necesita la mejor textura en el cuerpo de los schnauzers, siempre vamos a tener mejor textura si el pelo estuvo arrancado con los dedos o si usamos lo menos posible en realidad las cuchillas. Eso es algo a gusto personal que lo tiene que probar cada uno. Por ahí logran el mismo efecto. Si la cuchilla está bien usada y el pelo está bien arrancado, va a venir el pelo duro, vamos a tener buen color, vamos a tener buena textura. Pero, para mí, si usamos los dedos, vamos a tener mejores resultados, vamos a tener mantos con mejor forma, más adheridos. Es lo que yo he visto en ejemplares he hecho prácticamente totalmente a mano y perros donde se ha usado más cuchilla, se ha usado un poco de piedra. no es que no se debo usar, vuelvo a repetir, pero hay que ver también con qué técnica nos sentimos más cómodos nosotros. También tiene que ver en si somos principiantes, si somos avanzados. Es un conjunto de todo que tenemos que hacer. Lo que nos explican los libros, vamos a hablar de las partes del cuerpo, de qué forma se hace, cómo se comienza a hacer un stripping de un escenario social. Yo se los voy a explicar porque esto está en los libros. Yo después les voy a contar mi experiencia personal. Cada uno puede hacer su propia experiencia y cada uno puede hacer lo que cree que es mejor para su perro. Tenemos distintos colores en las diferentes variedades donde hay mandos que son unificados de un solo color. En el caso de los sal y pimienta tenemos ese color bien típico de sal y pimienta que tenemos prácticamente tres colores en todo el perro. ¿Y el pelo y sus pelos? Ahora vamos a pasar. Primero vamos a explicar lo del stripping y las zonas. ¿Qué es lo que se llama estadios? Estadios son esas zonas donde están marcadas con números y nosotros le vamos a dar un orden para arrancar el pelo para efectuar el stripping en el ejemplar. No vamos a dejar pasar más de siete o ocho días entre cada zona que estamos haciendo de ejemplar. ¿Por qué están marcadas en general acá con el número uno? Ese triángulo que está después del oxipucio que ustedes ven ahí en el medio que tenemos como un rombo que dice uno A de acá donde también dice un triángulo antes de la cola que está marcado con más verde. En general casi todas las razas cuando ustedes ven el perro parado de perfil suelen tener en la columna ciertas depresiones en esos lugares. Entonces esas zonas están marcadas a propósito ¿para qué? para que sea el primer por ejemplo la primer semana donde vamos a efectuar el stripping del perro sea la primer zona donde arranquemos el perro. ¿Por qué? Porque después cuando llegue al último estadio esa parte va a estar cubierta con más perros y el perro tenía ahí alguna depresión eso va a ser que toda la línea superior del ejemplar después se vea unificada y el perro se vea con una línea superior limpia y sin huecos ¿Cómo? Eso para sí no te escucho eso sí tiene algún largo efecto Exactamente nosotros tenemos que poner el ejemplar en la mesa y ver saber discernir por eso es importante que sepamos la parte de morfología y la parte de los huesos del ejemplar porque sabiendo eso vamos a saber si tiene una línea superior limpia donde no veamos depresiones donde no veamos si está más o menos de la grupa si tenemos esas nociones que yo les explicaba primero y les mostraba es la única forma de saber qué tenemos que corregir y qué tenemos que destacar por eso precisamente está marcada con el número uno porque cuando lleguemos a la última parte y al último estadio del stripping esa zona va a tener más pelo si nosotros tenemos ahí ese tipo de depresiones que en general está marcada porque suelen ser las zonas donde hay depresión eso va a tener más pelo y va a ser que con el resto de los otros arrancados de las otras partes del cuerpo cuando lleguemos al final esa línea superior se va a ver limpia entonces se va a ver disimulado si ahí había algún tipo de depresión como ustedes ven están diferenciadas la parte que es a rayas que es la parte donde se puede usar la parte que es a mano donde vamos a usar la técnica del stripping del stripping a mano está fundada la parte de tijeras y está y la parte de usted da la parte de máquina y libre la parte de tijeras la técnica donde vamos a utilizar la tijera no dicho esto la parte de estadios mi experiencia personal es que por ejemplo como les decía yo es distinta la parte de estadios en colores uniformes a por ejemplo la parte de estadios en una jornada miniatura sal y pimienta que es lo que pasa con los sal y pimienta en particular nosotros hacemos el arrancado la primera semana la parte 1 pasaron 7 días hacemos la parte 2 pasaron 7 días y así sucesivamente hacemos todas las partes que va a pasar va a depender también del clima factores climáticos necesito mucho frío necesito mucho calor vamos a tener cambios de colores por ejemplo sal y pimienta y a veces se van a notar mucho esos cambios de colores con los estadios entonces nos vamos a ver en problemas vamos a ver que todo eso que hicimos de libro perfecto que no nos dejamos pasar más de 7 días entre cada parte entre cada número y número nos tomamos el tiempo ideal perfecto y cuando tenemos el perro con todo el pelo decimos me quedó de 3 colores distinto entonces decimos ¿por qué? si yo hice todo lo que había que hacer esas cosas pasan en particular en un sal y pimienta por ejemplo por eso mi experiencia personal es arrancar toda la parte que va arrancado de una sola vez y esperar a que venga el pelo si tenemos que esperar más tiempo lo que nos dicen los libros que es más o menos así para casi todos los ejemplares habla de 8 semanas desde que se hace un stripping hasta que un parro está listo con el largo adecuado del manto para ponerlo en pista mi experiencia personal es que a veces se tarda más mi experiencia personal es que si lo hacemos todo junto y lo arrancamos todo de una vez por ejemplo en el sal y pimienta no vamos a tener esos cambios de colores si nos viene mal el pelo o vino muy blanco lo volvemos a arrancar de vuelta pero es distinto a tener un color en la grupa un color en el hombro un color en la cabeza nos va a decepcionar muchísimo cuando veamos eso vamos a decir pero si yo hice todo como me dijeron etapa por etapa no me pasen los días pero si una semana hizo más frío por eso les digo si una semana hizo más frío el pelo le vino no sé más ganoso ya le cambió el color le cambió la textura se hizo más calor pero entonces ustedes saben hagan su propia experiencia esto es lo que es del libro es lo que nos explican en todo lo que es bibliografía para todos los enseñanzas ahora ustedes hagan su propia experiencia vean lo que es va mejor para cada ejemplar en particular nadie mejor que ustedes conoce la textura del pelo de su perro si su perro tiene un manto que es muy lanoso si su perro tiene un manto que se pasa fácil y crece demasiado rápido el pelo si el pelo de las patas y de la barba es demasiado seco o al revés hay ejemplares que tienen el pelo medio aceitoso entonces después vamos a hablar de toda la diversidad de productos que hay para usar según el tipo de pelo que tengamos tienen explicadas las técnicas que se usan en cada parte del cuerpo hay partes donde no se usa una sola técnica más allá de que el manto es arrancado tenemos que efectuar también cortes con una tijera en ciertas partes tampoco se usa una sola tijera acá por ejemplo dice la línea inferior dice combinación de tijera recta y cuchilla de trigo yo me olvidé de poner ahí que también se usa tijera de pulir la tijera recta nos da una forma digamos la primera vez que le tenemos que dar forma en las partes donde hay que usar tijera en las patas en la barba en las cejas donde la tijera recta la primera vez cuando nosotros tenemos un ferro que viene con mucho pelo digamos la primera forma se la tenemos que dar con tijera recta después lo ideal es seguir con las tijeras de pulir tijeras de pulir son dentadas de un lado rectas del otro ese tipo de tijeras nos va a dar una terminación más natural el corte recto siempre queda perfecto muy perfecto pero nos da esa impresión visual de algo muy artificial esas peluquerías a veces hechas tipo con rayo láser por más que tiene que ser una cosa prolija a los efectos de un perro de posición de show de estructura y de esa tenemos que tratar de lograr una impresión natural no tan que parezca un robotito del perro que parezca algo que se mueva un poquito claro exactamente no tiene que ser tiene que dar una impresión más natural con qué le damos esa impresión más natural podemos hacer el primer corte y la primera marcación ya sea la línea inferior para marcar lo que se llama una cortina para marcar la forma de los tubos de las patas el posterior los garrones la ceja está fantástico traten después de utilizar tijeras de pulir todo lo que sea esos bordes le va a dar una impresión más natural va a parecer que está cortado con tijera recta pero la impresión visual es otra y el escaso por ejemplo de las patas las patas adelante los tubos y el posterior nos va a dar más volumen incluso cuando tengamos ejemplares que tengan un pelo muy llovido y un pelo que no sea tan tupido tan denso que tengan pelos más separados nosotros nos acostumbramos a usar las tijeras de pulir tijera de pulir lo que hace es que levemente casi imperceptible cortado un pelo más corto uno más largo uno más corto uno más largo esos pelos se van apoyando entre sí cuando nosotros tenemos un perro que ya viene de trabajo de meses y viene de varias veces está cortada las patas de tijera de pulir se van a dar cuenta ustedes mismos que van a lavar las patas las van a secar y prácticamente queda armado eso depende de varias cosas una de esas cosas es tratar de acostumbrarse usar las tijeras de pulir y también las tijeras que se van a hacer las tijeras las tijeras y las tijeras se van a hacer las tijeras Antes de seguir metiéndonos en el tema específico del ámbito de vida, yo les quería comentar de que todo ejemplar, ya sea para exposición o no, cualquier perro que hagamos, no seamos perruqueros profesionales o no, tenemos que tener muy en cuenta la parte sanitaria, tenemos que tener ejemplares donde nosotros semanalmente tengan sus oídos sanos, no estén con otitis, donde tengan sus uñas de largo que los tienen que tener, donde tenemos que mirar su dentadura también, mirar que la tengan demasiado saldo de los dientes, donde tenemos que cuando lo bañamos aprovechar y hacer el vaciamiento de las glándulas perianales, todas esas cosas que tienen que ser básicas para cualquier ejemplar, no solo los asesinos de los dientes, tienen que ser para cualquier perro, si nosotros trabajamos con ejemplares, hacemos brumina, hacemos perutería, lo tenemos que hacer con cualquier perro, y eso hay que controlarlo sanitariamente, es básico que el perro esté saludable, es básico que el perro tenga sus oídos limpios, que cuando efectuemos el pan y hagamos esto de las glándulas, vaciar las glándulas perianales y que tengamos perros con las uñas del largo adecuado. Ahí en el gráfico se muestra cómo se puede hacer la técnica cortando con alicate, primero en el centro, ahí están marcados puestos laterales, donde se puede hacer con el torno y donde puede dar la mejor forma, ahí tenemos un torno para que ustedes lo vean, si no lo han visto nunca, lo que es un torno para efectuar el corte de las uñas. El torno le da otra terminación y le da otro aspecto, el corte con alicate a veces le deja, digamos, como cortes en la uña más rectos y también hace que si el animal se rasca, también le pueda lastimar la piel. El torno le vamos todas las asperezas y cualquier punta o cualquier parte recta de la uña que eso haga que cuando el perro se rasque se pueda llegar a lastimar. Y siempre queda más prolijo para los efectos de los paroles de yo, los paroles que también lo que quieran decir. Precisamente acá vemos distintas estructuras óseas que están cubiertas por el perro. En el primer caso, ahí arriba, vemos un número bien inclinado. En el segundo caso, en el segundo caso, vemos un número bien hacia adelante y muy parado. Y en el tercero, es una cosa media, pero, por ejemplo, con los cargos vencidos. Que es lo que vemos a veces en, notamos en general, se nota mucho en los ovejeros alemanes. Tenemos los cargos vencidos. ¿Está la correcta en la primera? Sí, exactamente. La idea es que nosotros visualmente, si sabemos de huesos, si sabemos ver perros correctos, por su parte ósea, por su morfología, nos va a dar la pauta de dónde tenemos que dejar más pelo o menos pelo. Ahí, por ejemplo, ven la segunda figura, arriba de todo. Vente, por ejemplo, que el pelo aquí está muy pegado, porque ese perro está así como para adelante. Si ese perro está en un número muy parado y encima así como para adelante, si nosotros dejamos mucho pelo acá, nos va a dar un perro desproporcionado. Nosotros tenemos que disimular eso. ¿De qué forma lo disimulamos? Nosotros, haciendo el corte, mucho más corto y pegándonos más a la pata, a toda la parte ósea, por ejemplo, ahí en ese perro delantero. Y dejando más pelo detrás. En cada figura está marcado, según el defecto, ahí en la parte ósea, dónde tenemos que dejar más pelo y dónde tenemos que sacar más pelo. Acá vemos en la parte solamente del cuerpo, digamos, en la morfología, los distintos defectos del perro. Acá en la primera figura está marcado, por ejemplo, lo que yo les había hecho de los estadios, por ejemplo, ahí antes de la inserción de la cola, ahí como una depresión. Si nosotros efectuamos la técnica de premería mediante los estadios, vamos a disimular esa depresión. No es que es la única forma de disimularla haciendo la técnica de estadios. También lo vamos a disimular esperando más tiempo y dejando crecer más el pelo ahí y sacar más pelo de la zona de la grupa antes de la inserción de cola. Eso se puede disimular lo mismo. Hagamos estadios o no hagamos estadios. Simplemente va a variar la técnica de disimular ese defecto. En la segunda figura vemos un dorso que está vencido. Entonces vamos a sacar quizás más pelo en la inserción del cuello y la línea dorsal y vamos a dejar más pelo en la zona del lobo donde tenemos esa depresión. Como ven ahí en la línea verde, en la segunda figura. Después vamos a también... Eso si lo hiciéramos en estadios, habría que hacer primero esa parte y después... Exactamente. Exactamente. Porque nos vamos a asegurar que cuando esté la peluquería completa, ya hemos terminado todos los estadios, al hacer esa parte primero, va a tener una capa de pelo más larga. Nos va a cubrir más esa parte, que es donde está esa depresión. Pero por eso decía, no es que no se puede disimular si no hacemos los estadios. Simplemente se puede disimular también esperando más tiempo, dejando crecer más el pelo en esa zona y sacando más pelo en las demás zonas y haciendo que eso se equipare. Tenemos también en lo que es línea superior, en lo que es la relación de los garrones, en la inserción de cuello. Aquí vemos un cuello demasiado fino. Aquí vemos un cuello muy adelantado. Lo ideal es que se vea un perro compacto, ya sea de la variedad que sea. Sea gigante, sea estándar o sea miniatura. Lo ideal, lo que nos pide el estándar, es un perro fuerte y compacto. Entonces todas estas cosas van a hacer que se disimulen si nosotros tenemos un ejemplar con esas características. En la segunda hoja vemos la parte del posterior. El primero, digamos, tiene la línea de los huesos perfecta, donde tiene que ir. El segundo, tenemos un perro con las rodillas hacia afuera. Y el tercero, tenemos uno con los garrones hacia afuera. Ahí nos está marcando la línea punteada, donde hay que sacar más pelo y donde tenemos que dejar más pelo. Es fundamental también que cuando hagamos peluquería, el perro se puede ver parado de una forma, porque tiene cierta postura, y después cuando bajamos el perro de la mesa, lo movemos, vemos otra, aparecen otras cosas. Es fundamental que nosotros sepamos también de movimiento, no solo de morfología ni del esqueleto. Tenemos que saber lo que es un perro que apoya bien el posterior, un perro que saca bien las manos cuando viene de frente, y ver bien el movimiento de un perro en sí. Pero tenemos que saber y saber bien de lo que es el buen movimiento, del malo, y saber ver los efectos. Una cosa es hacerle la peluquería, el perro arriba de la mesa, y nos parece que está bárbaro, está perfecto, y cuando lo bajamos al piso, aparecen los defectos, y resulta que lo que hicimos no era lo adecuado para disimular ese defecto. Entonces es fundamental también que antes de poner el perro arriba de la mesa, alguien nos mueva el perro. Para así nosotros saber qué tenemos que disimular, qué tenemos que resaltar también como virtud de ejemplar que le vamos a hacer tomar el movimiento. Ya les digo, miren mucho, si tienen la oportunidad, videos de movimiento. Miren muchos videos de movimiento, y fíjense de lo que son los defectos. Lo que es un perro que junta agarrones, un perro que saca rodillas, un perro que viene de frente, le viene sacando los codos, un perro que, como se llama, que un perro teje, que viene cruzando las manos. Hay toda una serie de defectos que ustedes tienen que aprender bien, y tienen que ver bien antes de hacerle la peluquería. Antes de subirlo arriba de la mesa, tienen que saber cómo se mueve, cómo se ve ese cuerpo del perro en línea recta, yendo, viniendo, y el movimiento en sí. Es fundamental que para la peluquería de un perro de posición, sepan ver y saber bien cómo es su ejemplo. Pásame. Acá vemos la técnica de arrancado con una cuchilla de stripping o de stripping. Esto mañana lo vamos a mostrar en vivo, y van a poder ver, se van a poder acercar, y van a poder ver toda la técnica y que no les quede ninguna. Este es un perro que ya tiene el manto con el largo adecuado, es un perro que está en competencia. Ahí vemos cómo se está arrancando el pelo, cómo se está tomando la cuchilla para sacar pelo en la zona del cuello. En esa zona, nosotros debemos tener el pelo más corto. Nosotros para saber en qué cantidad de tiempo le crece el pelo al perro, para una fecha determinada, para un show, no a todos los perros le crece con la misma rapidez, a algunos les crece más lento, a otros les crece más rápido. Nosotros tenemos que ir evaluando cada perro, para saber con qué rapidez o con qué lentitud le crece el pelo en determinadas zonas, para lograr la forma adecuada. Vos me hubieras hecho una pregunta antes del tema de la lana. Claro, el pelo es el pelo, porque, o sea, le llaman hard coax y soft coax cuando no son los cachorros. Y hay cachorros que solo tienen un soft, y otros tienen los dos. Los dos. El ideal es que tengan los dos. El hard coax y el soft coax. Para la clasificación, o sea, del cachorro en sí, cuando uno ya comienza a saber cuál es el que... A los efectos de la peluquería, como yo te decía antes, tiene que tener algo de su pelo. Pero siempre nosotros tratamos de empronijar y de que quede un manto más armado, más pegado al cuerpo, con más color, entonces nosotros solemos a veces pecar y sacar demasiado lana. Igualmente la lana hay que sacarla, de vez en cuando, y hay diferentes técnicas para hacerlo. Las mismas cuchillas de stripping tenemos, en general, casi todas las marcas tenemos lo que es Fine, Medium, Course y para mantenimiento. Y ahora las de mantenimiento, a veces tienen distintos nombres según las marcas. El mantenimiento nos van a dar unos dientes más profundos de la cuchilla. Algunas vienen con dientes profundos, más fino, profundo, más fino, profundo, más fino, todo intercalado. Ese tipo de cuchilla va a ser a que mantengamos el manto y que arranquemos sobre todo los pelos que están más largos, los pelos que ya se empiezan a debilitar, que son los que hay que arrancar semanalmente para después lograr la tan deseada rotación del manto. Es lo más difícil de lograr. Lo más difícil, chicos, es tener a un perro en competencia desde que empieza la temporada hasta que termina siempre en el mismo estado, con el mismo largo de pelo, con el mismo color, la misma textura. Eso es lo más difícil de lograr. Cuando logren eso, realmente es como que pueden decir y decir, sentirse satisfechos de que están haciendo bien peluquería. Es una cosa, ¿no? En este caso, de otras razas que lleven arrancado. Ya les digo, las técnicas de sacar la lana puede ser con las cuchillas de stripping las que vienen para arrancar las partes finas, que serían las partes que van más cortas, que son de dientes más finitos, más pegados, que es para hacer toda la parte del cuello, cabeza, hombros, la parte del posterior. Ese mismo tipo de cuchillas ustedes las pueden usar pasándolas perpendicular al manto, siempre de adelante, hacia atrás. Si este fuera el perro con piel, nosotros podríamos tomar con la mano estirar la piel y con la otra mano pasar la cuchilla perpendicular al manto y nos vamos a encontrar que viene pelo muerto, pelo debilitado, pero sobre todo la lana, esa lanilla. Siempre tenemos que usar, que sacamos lana tenemos que pasar también cepillo de cerda. El cepillo de cerda nos va a dar brillo, nos va a acomodar el pelo y va a hacer que toda la apariencia del manto se vea más compacta y armada al cuerpo. Esto es lo que yo les decía a las técnicas de tratar de usar los dedos. El mismo pelo del perro, si sabemos interpretarlo, nos dice cuándo está para arrancar. En el caso de los sal y pimienta, empiezan ustedes a notar un cambio de colores. Y el mismo largo, por ejemplo, si ustedes le pasan un secador con aire frío o aire tibio, no tan cerca del cuerpo del perro, ustedes van a notar que ya se levantan los perros. Eso lo pueden tomar como guía o con una técnica para darse cuenta cuáles son los pelos que están para arrancar. Lo pueden efectuar con índice de pulgar, pueden usar de los de goma, pueden usar las cuchillas de stripping, pueden ayudarse con una piedra volcánica. Nosotros mañana vamos a mostrarles todas las técnicas acá en el web para que lo puedan ver y puedan decidir entre ustedes. Yo creo que lo mejor es probando y la única forma es practicando. es la única manera de que ustedes van a poder saber qué es lo mejor para ustedes, de qué forma se sienten más cómodos para tratar y qué resultados obtienen según la técnica que están usando. Una pregunta. Sí. Perros con cola. ¿Hay? Perros con cola. Sí. Hay quienes pasan máquina y quienes le hacen el stripping a la cola. Sí. Lo ideal en perros con orejas largas y cola larga, en la cola siempre tenemos un cambio de color aquí dentro por lo que quieran. Esa parte en general es el color más claro y blanco en los que tienen colores, no por ahí en el gigante tenés todo el pelo negro. Muchos puristas dicen que cuanto menos máquinas uses mejor. A mí no me gusta digamos torturar al perro de más por llamarlo así de alguna manera. en general un juez va a tocar y va a mirar una cola así por arriba va a pasar una mano en el manto y se va a fijar la textura abajo de la cola que es difícil que un juez ven y te toque si el pelo está suave o está duro ahí abajo de la cola. Por ejemplo cuando se alimenta una larga o corta en esa parte igual lo ideal es pasar la máquina lo ideal es pasar la máquina ahí para no por arriba sino por la zona debajo de la parte y en la zona del peraño las gorritas y el resto del cuerpo hay a contrapelo en la parte interna si totalmente en la parte interna la puedes usar de contrapelo que dura más tiempo depende del tipo de peluquería que estés haciendo en este caso bueno acá estamos hablando de lo que es peluquería para show pero siempre te va a durar más tiempo si lo pasás depende con el número de cuchilla que uses también hay perros que a veces se irritan mucho con una cuchilla 40 o 30 entonces agarras una cuchilla 10 y la pasas a contrapelo hay pieles que son muy sensibles según el color del schnauzer también tenemos los negro y plata tenemos los schnauzer blancos siempre los colores claros son más sensibles las pieles son más sensibles tenemos que tener más cuidado porque son perros propensos a tener alergias les salen como pústulas a veces es una reacción al arrancado y al stripping en general si el stripping está bien hecho está bien arrancado usamos bien la cuchilla de stripping o trimming usamos bien la piedra o los dedos no tenemos que tener una mayor irritación en la piel pero hay veces por la inexperiencia o según como hayan aprendido o quien les haya explicado a veces se convergen en errores y hay gente que he visto perros con la piel muy lastimada muy raspada porque no le han enseñado bien a esas personas a utilizar bien los materiales o no han hecho bien hay perros que a veces escapan nuestras posibilidades y tienen un problema de piel y hacen una reacción a eso por más bien que esté hecho el trabajo en general no suele pasar claro en general no suele pasar claro tenemos una etapa también donde cuando empieza a crecer el pelo la piel se puede poner media aceitosa o grasosa y después es una vez que el pelo empieza a cubrir un poco más y se va esa grasitud y esa es como una protección de la piel del perro a lo que le estamos haciendo y a todo el nacimiento de los perros ¿y hay una época en especial para hacer el tripino? ¿cómo? ¿hay una época en especial para hacer el tripino? y en realidad en perros que compiten lo ideal es hacerle un arrancado en el verano a fondo en el caso nuestro porque nuestro calendario es así ¿no? porque comienza el calendario de posición en marzo y termina fin de noviembre entonces vos calculás más o menos dos meses yo en general calculo más de dos meses antes de que un perro esté listo para ir aquí exactamente pero el arrancado si lo hacemos con más de dos meses de anticipación antes de comenzar una temporada y preparar un perro para el show si lo hacemos con yo te diría tres meses es mejor yo le voy a despedir los duros así más o menos si la mitad esa y está marrona no está blanca si la mitad se lo muestran y todo el lado ¿cómo? ¿cómo? ¿el pelo está largo ahora? largo, duro la mitad ya tiene blanca otro gris ¿qué variedad es? salivienda lo que era marrón se puso blanca ajá ¿yo? ¿tiene bastante abundante lana abajo? no ¿no? tiene muy poco porque yo le fui sacando lana ha pasado mucho tiempo y ya está largo yo que vos en ese caso me iría fijando cuáles son los pelos más largos de arrancar puedes usar la técnica esta de pasar un secador así por encima perdón así seco la mesa cuando tengo el secador que son los pelos que más se levantan y podés arrancar y ir bajándole un poco esa capa porque si me hiciste así tenés que bajar un poco ese matre y que lo que te esté más pegado y con más capelos que se levantan ahí me interesa una pregunta ¿a partir de qué edad se empieza a realizar el... mirá perros en competencia entran a partir de los tres meses como cachorro especial hay perros que son quizás más rústicos y otros que los ves más debiluchos a esa edad lo ideal es que le empiece a hacer un arrancado muy por arriba en general como hablaba ella antes hay perros que nacen y vos ves que tienen el hardscope y el softscope o sea el manto duro y que tienen abajo la alandilla lo ideal es que esos pelos duros vos los vayas de a poquito más o menos a los tres meses podés empezar a arrancarlo un poco y a darle forma lo ideal es no torturar tanto al cachorro ¿no? te hablaba antes un perro adulto uno lo va a tener varias horas arriba de la mesa igual no quiere decir que uno lo pueda tener por un tiempo indeterminado a la mesa si uno trabajó con el perro dos horas arriba de la mesa liberar después de dos horas del perro que tuvo arriba de la mesa bajarlo que tome agua que haga un pulir después volverlo a subir y seguir uno tiene que seguir dos horas más o lo que sea pero darle un respiro al animal que se baje que se relaje y después continuar el trabajo con el tema específico de los cachorros ya te digo por ejemplo en los gigantes acá bueno Patricia lo sabe quizás podés comenzar antes porque un gigante es un perro que crece muy rápido ya son muy fuertes de cachorro en un miniatura quizás a los tres meses lo veas como más frágil ¿entendés? y quizás le moleste más que empiece con un estri tan temprano si se pueden arrancar los pelos más gruesos que vos vayas viendo lo ideal es comenzar con los dedos que de a poquito y cuanto menor cantidad de pelo agarres menos le va a molestar al perro si vos agarras un mechón de pelo que tiene muchos pelos dentro entre la cuchilla y tu dedo cuando hagas ese tirón seguramente le va a molestar más al perro que si agarraste de pocos vos querías preguntar algo Patricia? no estoy con un cachorrito de cuatro meses que tiene empiezan a hacer celedas las mojas para arriba ahí sacas lana y sacas los más gruesos y queda bárbaro la verdad que queda mucho más lindo que un adulto es más fácil si si porque quizás en un cachorro vos incluso quizás con algún material o con la cuchilla con la piedra otra cosa que van a aprender es el uso de la piedra la piedra como para sacar lana y no para cortar y la piedra para cortar y no para sacar lana según la técnica la misma piedra exactamente con la misma piedra y una distinta técnica van a aprender cómo usarla para sacar lana y dejar partes más definidas y con una mejor terminación porque a veces hay muchos perros alguno le habrá pasado que pasamos la cuchilla para sacar lana y cuando tomamos la piel y sacamos vemos que nos sigue quedando lana en el mante y decimos pero y volvemos a pasar cepillo cuchilla cepillo de cerda y sigue quedando con mucha lana lo ideal en ese tipo de mante que son tan lanosos es aprender a usar a sacar la lana con la piedra nos va a dar mejor textura van a ver que va a empezar a aparecer entre la lana cada vez que saquemos va a aparecer más el pelo con más textura más duro con más color y nos va a dar otra terminación y otra apariencia va a depender exclusivamente del tipo de manto que tengamos esta técnica la podemos usar con todas las variedades con todos los colores es independiente es otra de las técnicas que vamos a enseñar y que vamos a mostrar mañana para que ustedes les queden claro cómo se arranca con la piedra y cómo se saca la lana con la piedra otra de las partes de usar la piedra también otra de las palabras que tienen que aprender dentro del vocabulario de la peluquería es el tema del blending blending bueno es una palabra inglesa que nos habla de qué es el significado es mezclar o entremezclar ustedes ven ahí lo que sería la parte de la línea inferior prácticamente el mismo color que en el manto viene entremezclado el pelo a lo que llamaríamos la cortina del perro vemos muchas veces perros donde les dejan poner unas cortinas así y no es necesario y donde vemos que cuando el perro se mueve hasta se le mueve la cortina para los costados el pelo de las patas de las manos el perro mueve a venir y vuelve y nos vemos unas cosas unos pelos que vuelan para un lado para el otro y vemos pelos con cambios de colores ¿por qué? porque no tienen hecha la técnica del blending porque no están cortados como corresponde y si no hacemos eso siempre se va a dar un desastre nosotros tenemos que tratar de lograr entremezclar prácticamente la textura del manto por ejemplo con la cortina es lo que llamamos la hiela inferior si ustedes ven ahí eso se puede lograr ya sea con piedra con los dedos con la cuchilla como ven ahí en esa foto ¿cómo logramos eso? con el blending el blending es el arte de poder entremezclar los largos del pelo ya sea del manto con las patas de la cabeza con la barba de las cejas con el cráneo todas las partes donde el pelo va más largo tiene que tener no puede ser que el pelo venga cortito así y de golpe como les dije antes aparezcan esos pelos largos así ¿por qué? eso va a hacer que precisamente cuando el perro se mueva se le van a resaltar los defectos y aunque no tenga defectos se va a ver horrible porque va a dar pelo que se va a mover para todos lados por más que ustedes le hayan puesto el braille por más que ustedes le hayan puesto los productos que le hayan puesto lo ideal es entremezclar bien el pelo eso lo logramos con la piedra metiéndonos con la piedra metiéndonos entrelazando digamos las partes del pelo corto con las del pelo largo mañana lo van a ver directamente en vivo se van a dar una idea mejor de lo que estamos hablando pero ahí lo pueden ver en la fotografía ya les digo se usa la piedra se usa las mismas cuchillas de stripping arrastrando el pelo como si estuviéramos sacando lana metiéndonos y pasando de la parte del pelo corto y metiéndonos en la parte del pelo largo y arrastrando bien el pelo eso hace que el pelo se vaya entremezclando vamos sacando lana también de las partes del pelo largo en el nacimiento y se va intercalando todo el pelo se va entremezclando con el pelo más corto y el pelo largo eso va a hacer que cuando peinemos y después pongamos los productos y el acabado final que pongamos en spray se va a ver todo algo compacto algo que es una sola pieza y no vamos a ver pelo que huela para un lado y para otro como los perros están muy bien es fundamental que usemos siempre y les vuelvo a recalcar el tema del cepillo de cerda cuando rendimos lana cuando saquemos ya sea con cuchilla o con la piedra que siempre volvamos a cepillar con cepillo de cerda el manto o la parte que estemos efectuando la sacada de lana siempre volvamos a cepillar con manto de cerda porque eso nos va a dar ahí la impresión visual que si todavía tenemos que seguir sacando más lana o no cuando pasemos el cepillo de cerda y nos demos cuenta que apareció todo el pelo más grueso con más brillo y con el color que tiene que ser ahí nos vamos a dar cuenta si ya es suficiente si sacamos la lana suficiente si tenemos que seguir si el pelo sigue opaco muy entremezclado con esa lana ahí nos vamos a dar cuenta si tenemos que seguir pasando nuevamente la piedra por ese lugar o no aquí vemos nuevamente como se intercalan los peros ven que prácticamente tiene el mismo color el manto que las partes de las patas o de ahí de la costina y está es permanente cada vez con su organización prácticamente sí ¿por qué? porque el pelo le está creciendo todas las semanas al perro en este caso lo vemos con un sal y pimienta pero hay que hacer lo mismo con cualquier color esto es lo mismo para cualquier color porque también se ve horrible un perro negro o un perro blanco donde veamos ese pelo cortito y golpe esos pelos largos es lo mismo o sea choca y nos rompe lo que es la silueta del perro y el unificar toda la peluquería y el grumin del perro pero si supongo que te pregunto por qué me va a pasar ahora si me viene el manto en tu cuenta si me viene los pelos se las va a pasar largos muy largos si y se la van a pasar dentro de dos semanas si ya me acuerdo pero no es real es real por eso te digo es fundamental los tiempos y que sepamos las fechas en las que queremos tener nuestro ejemplo el templar listo o el perro que estemos haciendo si trabajamos si no es un perro nuestro también tenemos que planificar y tenemos que saber con qué rapidez le crece el pelo en determinadas partes del cuerpo al perro que estemos haciendo hay cosas para hacer que obviamente no va a llegar tan perfecto como si lo hubiéramos calculado mejor la peluquería podemos disimularlo el arte del grooming y de la peluquería yo creo que es precisamente eso disimular los defectos resaltar las virtudes no vamos a eliminar los defectos del perro los defectos la estructura y eso no cambia nunca vos lo sabés eso es así es como está construido el animal no vamos a poder cambiar una inclinación de un número de una escápula visualmente sí pero eso también tiene que ver mucho con la comida pero a mí me ha pasado que me lo envío y cambiarle la comida empezarle a darle tal comida pero en qué sentido la comida que ayude para el pelo o que ayude para el largo del pelo resulta que la comida hay vitaminas hay comidas no, no, no resulta que mi perro no la necesitaba y yo me digo pero en una semana parece un lapso porque largó muchísimo pelo no las patas se le hicieron ah sí digo en paz arriba bueno se podía hacer una rotación de un toque pero no a veces la comida tiene que ver y no hay que volver a la que siempre uso porque si no eso también es como yo les decía es conocer a su perro hay marcas de balanceado que son excelentes hay variedades de balanceado dentro de la misma marca que dicen que son específicos para tal cosa pero nadie mejor que uno sabe cuando su perro tiene buenas deposiciones cuando tiene la piel más sana cuando tiene el pelo más brilloso y a lo mejor un alimento que le hizo excelente a un perro vos se lo diste al tuyo y dijiste ah le voy a dar lo mismo que come ese y al tuyo le vino rico y se le puso el pelo opaco pero en ese caso fue que si le creció las patas se le decían las patas pero te digo eso es medio prueba y error prueba y error igual es fundamental siempre hablando de animales sanos desparasitados en completo estado de salud siempre tenemos que controlar esa parte es fundamental si queremos un pelo sano y que un perro también nos quede bien y todo tenemos que estarle muy encima en el estado sanitario tiene que ser un animal que goce en pleno estado de salud que con respecto volviendo un segundo a lo que vos me habías dicho se puede efectuar lo mismo la técnica esta el entremezclado igual a que tenga los pelos largos así se puede efectuar igual quizás te va a quedar lógicamente mejor cuando termines y pase quizás un mes más todavía para las próximas y venideras exposiciones pero se puede usar la técnica la podes efectuar lo mismo te va a quedar mejor cuando pase más el tiempo y ese pelo se entremente más todavía ¿no? pero la técnica es esa es el blending hay que mezclar ya les digo con la cuchilla metiéndose en la parte no de arrancar sino también de estirar como si sacaras lana pero en la parte de pelo largo peinando la cuchilla ¿eh? como si peinara con la cuchilla exactamente porque ahí vas a notar en la cuchilla que te queda lana del manto y lana de las partes de pelo largo y pelo muerto también cuando estemos peinando el ejemplar por ejemplo en el caso del posterior que no queremos que haya pelos que vuelen para un lado y para el otro cuanto más a la pata sea la peluquería mejor sin necesidad de dejarlo pelar porque sabemos que tiene que tener cierta forma y cierta cantidad de pelo pero si los pelos que están más largos podemos usar los dedos ir arrancando podemos usar la tijera de pulir ir haciendo bordes es una combinación de todas las técnicas el tema del blending sobre todo con las patas porque tenemos el pelo más largo en el posterior podemos usar todas las técnicas podemos usar la piedra podemos usar la cuchilla podemos usar las tijeras y bajar el pelo de la mesa y moverlo volverlo a subir ver donde hay que retocar volverlo a bajar volver a moverlo es fundamental eso es fundamental lógicamente una vez que le pongamos también los productos eso va a hacer que el pelo quede más armado depende el color de si usamos grooming powder o no en el caso de un gigante de la casa de ustedes que tienen gigantes que son negros usamos ahí no usamos grooming powder ahí usamos un gel usamos musk que queda hueca de las costillas si ahí ejerce más o menos ahí arrancás ahí entremezclás vos te estás hablando en esta parte de la cortina de acá exactamente el pelo es muy blando es muy suave y es muy volátil y es poco por ejemplo en el caso de Guido es muy europeo y tiene muy poco ahí obviamente no tiene lana pero no te asustes si arrancar o si trocar si sacás mucho podés pecar de que quede mucho aire entre medio de esa zona saca la mano que le da la evidencia y cuando está parado quizás también se le mete mucho el pelo ahí o sea hay que tener cuidado en ciertas zonas donde vamos si sacamos mucho pelo nos va a quedar mucha luz ahí entre el codo y el cuerpo y si lo sacás crece así largo o sea una cosa rara y tenés que hacer algo como intermedio y si quizás no arranques y podés mandar más piedra el efecto de la piedra siempre es más suave cuando usamos piedra para hacer blending el efecto es más suave que si usamos la cuchilla de trippin y vamos sacando el pelo porque sacando el pelo y arrancándolo con la cuchilla o con los dedos se nos puede ir la mano enseguida en cambio con la piedra nosotros vamos a hacer que se vaya entremezclando el pelo duro y al sacar más lana en esa zona ya les digo incluso hasta les cambia el efecto del color que es fundamental vemos perros que tienen el manto duro 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 perfecto en el caso de los perros de color negro ya sea miniatura estándar o gigante unos mantos duros brillosos y unas cortinas de un color opaco rojizo el pelo eso es porque no está hecho el blending hay que chacuante eso es porque le cuidaron el pelo nada más ahí y cortaron nada más aparte de cortar les vuelvo a repetir hay que usar la técnica de entremezclar bien el pelo pero el sal y pimienta también vemos mucho sal y pimienta que tiene un sal y pimienta por ahí más oscuro y en esa parte de la cortina vemos pelos más claros con mucho blanco y pelos largos así que se ve con una línea línea muy 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 marcada a ver si es imposible que se vaya porque bueno el pelo tiene otra textura ahí eso te iba a decir siempre es más blando claro siempre va a ser un poquito más blando en esa zona por lo general lo ideal es entremezclarlo lo más posible pero no ver esas líneas que vos ves los sal y pimienta es horrible a mi me duele verlos cuando están así que son esos mantos así que se les ve una línea así una cortina así o así sea más corta pero de otro color directamente es como si el perro tuviera dos colores y no fuera sal y pimienta si fuera sal y pimienta no sé y beige ahí eso ya les digo eso hay que tratar de unificar el manto con la cortina con las partes del pelo largo de las patas sobre todo del tren posterior hay que tratar de unificarlo lo más posible lo mismo las cejas las cejas cuando uno hace cejas en el perro al principio lógico hay que marcarlas y desmarcarlas en muchas variedades nos dan los colores del perro como en el sal y pimienta el negro y plata el mismo color nos demarca donde dar la forma de la ceja pero que pasa con un negro ahí lo tenés que pasa con un blanco ahí lo tenés tanto de color entonces es importantísimo que aunque la marquemos con un stripping esa zona y le demos la forma de triángulo a la ceja después sepamos a medida que va creciendo el pelo tratar de unificarlo con el resto del pelo como significa lo mismo con el blending agarrando la cuchilla pasándola suavemente por arriba de la ceja estirando el pelo tratando de arrancar pelo suave por arriba siempre tratando de entremezclar el pelo eso es fundamental porque va a parecer que la ceja es parte del cráneo que viene como desde la cabeza desde el hueso del cráneo viene la ceja no que viene el cráneo y de golpe unas cosas que salen así muy en punta o muy para arriba el tema de la forma en punta si tiene que ser porque es un triángulo pero nosotros tenemos que tratar de entremezclarlo con el resto del pelo que tiene en el cráneo el perro para eso necesitamos la técnica y el tiempo suficiente porque por ahí no tuvimos tiempo de hacerlo o tuvimos que rebajar venimos perfectos de manto nos olvidamos o nos dejamos estar con el largo del pelo en la cabeza y vino la exposición y tuvimos que sacar más pelo y nos queda muy marcada la ceja bueno es un detalle lo ideal es que nos pase y que tengamos todo el perro unificado y como les vuelvo a repetir tratar de tener el perro en una sola pieza eso es lo ideal para todas las variedades y para todos los colores las técnicas son las distintas varían un poco los productos nada más al momento de reparto mucho que dicen ah no yo un día le hago las patas otro día le hago no yo cuando subo el perro a la mesa traten de cuando lo bajen hacer el perro completo o tocar todas las partes del cuerpo que hayan sido necesarias tocar y retocar y volver a sacar refasar con la máquina o sea a pesar de que ustedes deben recreo al perro y se lo tuvieron dos horas lo bajen y todo pues traten de terminar el perro empiécenlo y terminenlo porque nunca saben si al otro día o a la otra semana no se van a enfermar si van a estar en cama si les va a pasar algo después los mantos se pasan los tiempos son distintos de los largos del pelo y empiezan a pasar todas esas desproligidades que es lo que queremos que no pase esto es todo lo ideal después en la práctica nos pueden pasar un montón de cosas pero tratemos de que no pase tratemos de que cuando pongamos el perro arriba de la mesa podamos terminarlo ese día no dejemos salvo que haya digamos tiempos que tengamos que esperar para hacer ciertas partes y que no nos toque esa semana hacer determinadas partes o no sea necesario pero nosotros lo tenemos que evaluar una vez que ponemos el perro arriba de la mesa pero terminemos todo lo que tengamos que terminar ese día cuando sumemos el perro a la mesa eso es lo ideal y para tener un ejemplo frustrante ¿cuánto te llega de horas de ese mantenimiento? dos o tres horas por deten pero va en semana en miniaturas en miniaturas ya tenés el periodo lo que pasa es que también a veces hablamos de perros que compiten casi todos los fines de semana entonces cuando preparamos el perro para el show siempre le estamos haciendo algún retoque algún pelo de último momento volvemos a tocar otra parte que no nos gustó como quedó no nos gusta como se ve la inserción de cuello ponele otra vez lo volvemos a retocar entonces después en la semana es muy fácil mantenerlo si todos le estamos encima al perro no va a llevar tanto tiempo ni va a ser tan tedioso cada vez que lo subamos a la mesa si al perro lo venimos trabajando bien no es tanto esfuerzo créanme que no es tanto esfuerzo el pelo que está para sacar te das cuenta más fácil aprendes a conocer de los tiempos a tus perros sabés en cuánto tiempo cubre las partes de pelo más corto que deben ir las partes del cuello del cráneo la parte del posterior o sea nosotros ya vamos conociendo al perro y sabemos qué tiempo vamos a necesitar y qué técnicas tenemos que usar con cada perro en particular qué técnica le queda mejor cómo le viene mejor el pelo qué productos usar les vuelvo a repetir nadie mejor que usted conoce a su perro y sabe si el pelo lo tiene muy seco en la barba o en las patas también hay otra cosa que les quiero recalcar nosotros competimos por toda la Argentina tenemos el agua de Mar del Plata no es la misma que la de Salta el clima de Mar del Plata no es el mismo que el de Salta ni el de las distintas provincias nosotros este fin de semana estuvimos en Corrientes y los pelos de los perros estaban así secos duros no sé si había mucha tierra o si había mucha sequía otras veces nos ha pasado que hemos ido y nada que ver y está re húmedo entonces tenemos que aprender a saber qué productos usar o discernir en el día al lugar que estamos yendo sabés ah no yo vine acá y lo preparé una vez me quedaron los pelos así porque el agua de acá entonces nos tenemos que acordar todas esas cosas al momento de preparar el perro según el clima sobre todo va a depender más que nada de si el clima es seco o si es muy húmedo o si está lloviendo o si es un día muy seco porque si tenemos un pelo que es medio aceitoso que sabemos que toma mucho cuando le hacemos el baño semanal por ejemplo y usamos crema enjuague usamos algún condicioner para las patas las partes del pelo largo nosotros vamos a preparar el perro el día de lluvia y vemos que está lloviendo y sabemos que el pelo de las patas de la barra de nuestro perro es propenso a tomar mucho los acondicionadores y eso bueno ese día mandemosle más bien algún shampoo que seque el pelo y que no lo deje pesado porque si encima le volvemos a mandar por más bien enjuagado que esté nos va a quedar el pelo llovido y seguramente si el día hay un 90 o más de 90% de humedad nos va a quedar horrible el pelo tenemos que aprender a discernir sabiendo y conociendo a nuestros perros qué es lo que le va a quedar mejor y les vuelvo a repetir vamos aprendiendo sobre la marcha qué productos le quedan mejor a nuestro ejemplar y una consulta te quiero hacer con respecto al stripping la frecuencia del baño mientras vos le estás haciendo un stripping porque sé que no es lo mismo que cuando tenés un perro que le pasas máquina y lo bañás cuando no querés cuál sería supuestamente las primeras cuatro semanas se habla que cuando haces un stripping podés lavar el manto incluso después de hacer el stripping se le puede refrescar el manto porque esa piel estiguetada porque se sacó el pelo de raíz en general hay gente que lo que hace es darle una ducha con agua mezclada tirando a fría y las primeras semanas hasta que empieza a crecer el manto se puede bañar el té con manto una vez a la semana lo podés hacer tranquilamente incluso hay perros que yo les decía a veces hay algunos que te empiezan a alargar de la piel con un aceite o una grasitud se pueden usar shampoos anticeborreicos una vez que ya tiene el manto lo ideal es lavarlo lo menos posible lo ideal es usar spray en la bica alcohol en spray cepillo de cerda hay otros productos también importados que se usan que lo que se puede hacer es empezar a poner esa es otra técnica agarran la cardina o el slicker le empiezan a poner algodón agarran un pedazo grande de algodón le empiezan a dar como pequeños golpes para que se empiece a meter el algodón adentro de la cardina a esa cardina después se le pone el producto que en general son líquidos o sprays americanos en general esa cardina se pasa por el manto con el algodón toda la suciedad que se vuelve a hacer el recambio eso es para no bañar el manto eso es para no tener que llegar a bañar el manto si tenemos perros que tienen una textura que está ahí al límite de ser prácticamente blanda y tratemos de bañarlo lo menos posible tratemos de usar estas técnicas tratemos de ponerle alcohol en spray muchos cepillos de cerda de bañarlo lo menos posible hay texturizadores también hay champúes que dan textura directamente al manto de los terriers al manto de los schnauzers hay champúes que están diseñados para dar textura en caso que tengamos perros con manto que no tienen buena textura lo ideal es que el pelo del perro que estemos preparando tenga buena textura naturalmente pero si estamos ya te digo con un pelo que está medio al límite de no tener buena textura y de ser casi blando tratemos de bañarlo lo menos posible usemos este tipo de técnica hay grooming powder que se pone según el color del pelo del perro también aunque sea negro hay veces que se pone el grooming powder el que se utiliza para arrancar o el que es para limpiar limpieza de oídos se utiliza se pone en el manto un par de días antes y después se lo saca con un cepillo de cerda y ese residuo que quedó de ese polvo del grooming powder hace que igual mejore la textura del pelo aunque sea negro igual se usan los grooming powder lo que se usa a veces para las batas de los terriers es un polvo más bien más duro y es un polvo que da textura no es un polvo que da sensación de dureza eso también se puede usar por más que sea exactamente exactamente por eso hay que sacar todo el residuo por ejemplo se lo tenés que usar en un schnause gigante negro que tiene mala textura se lo ponés un par de días antes y después se saca con un cepillo que se le vaya solo naturalmente que el perro haga su vida que se sacuda y que luego también antes del sol le pasa cepillo secador secador con aire frío más bien cepillo de cerda o de tibio sin mandarle aire caliente porque otra cosa que también tienen que aprender es que tanto secador tanto lavado de patas tanto lavado de barba reseca y arruina el pelo tenemos que acostumbrarnos a que cuando hicimos el baño semanal si tenemos una turbina de esas que son para secar gotas de retriever san bernardo o sea otro tipo de pelo mejor si usamos esa turbina un poco en las patas ni en la barba le hacemos un secado rápido después usamos un cold condition o algún acondicionador para borrarle después y las patas quedan levemente húmedas mejor también tenemos que aprender a que si usamos spray grooming powder crema ni bien terminó el perro de competir hay que ponerlo en la mesa o hacerlo con una bandeja de esponja y sacarle los productos o llevarle a una bañadera hacer un lavado de patas llevarle y sacarle los productos el perro tiene que competir al otro día no lo podemos dejar con los productos puestos volviendo al tema del marcado del corte ahí ven que se está utilizando la tijera de pulir tanto para marcar la ceja y se usa la misma tijera para marcar el lateral de la barba nosotros cuando miramos la cabeza del schnauzer de frente nosotros tenemos que ver dos líneas paralelas es como un ladrillo es un rectángulo en muchas otras razas también pasa lo mismo si nosotros marcamos o nos metimos con la máquina muy adentro vamos a hacer que esas dos líneas se pierdan que no sean dos líneas paralelas tenemos que fijarnos mucho en eso ahí ven el corte con tijera recta en el posterior en el caso del posterior ahí vemos peinado una pata donde tiene pelo que sobresale como fuera de la línea y otra que ya está peinada y que tiene todos los pelos más en línea cuando hacemos el posterior de nuestro schnauzer siempre en el garrón vamos a soler tener patas más gruesas así que hacia la parte del garrón tenemos más cantidad de pelo y cuando lo cortamos el pelo visto de posterior nos enviamos esto también se que tiene pelo mañana lo vamos a hacer con uno con pelo la forma de poner la tijera es medio oblicua a medida que nos vamos adentrando en la parte de los genitales claro porque si es macho es una entra vamos a dejar como una línea oblicua es como una diagonal a medida que nos acercamos acá hacia la rodilla hacia la parte de los genitales nos vamos metiendo más hacia arriba la idea del garrón también es que cuando lo veamos de perfil que sea un rectángulo si tenemos un perro con garrones muy altos vamos a sacar más pelo de la punta ahí hacia donde termina para estar a punta del garrón de arriba y cuando lo veamos de perfil vamos a tratar de sacar más pelo en esa zona y tratar de achicar porque se lo ponga más corto en cualquiera de las plazas de peluquería de schnauzer o de perro siempre sigue al tener perros con garrones más cortos ahí lo vemos más de perfil lo vemos en otra foto el garrón visto el perfil tenemos que tener un rectángulo otra de las técnicas que ahí vemos en la parte del cráneo y en la parte del oxifusio es lo que se llama plucking plucking es también tomar el pelo de las puntas e ir sacando solo puntas de peco esa técnica se llama plucking es otra de las terminologías que vamos a ver en bibliografía o material que busquemos en internet vayan acostumbrándose al bending al plucking cuando hablan de clipping es la parte de la máquina donde se pasa la máquina cuando marcamos la barba del lateral también va a depender de si tenemos un perro con cráneo muy largo hocico muy corto o hocico muy largo y cráneo tengamos distintas medidas en general a lo que tenemos que apuntar es a las líneas paralelas pero también tenemos formas de disimular de que tengamos si tenemos un hocico por ejemplo muy corto la parte del marcado entre los ojos vamos a arrancar a hacer el stripping si la hacemos más arriba y hacemos que esa línea de pelo que se ve de la barba que parte entre medio de los ojos si la hacemos ver que salga mucho más atrás va a dar la impresión que tenemos buena barba tenemos un buen hocico quizás el perro tenga un hocico mucho más corto esa es otra de las cosas que podemos también usar como arma para disimular un hocico corto por ejemplo cuando vemos también la cabeza de perfil cuando vimos la otra figura también al principio en el esqueleto y la morfología veíamos que la línea del cráneo y el hocico tienen que ser paralelas también tenemos formas de disimular eso si las líneas no son paralelas si tenemos unas líneas que son convergentes o divergentes tenemos formas de disimularlo va a depender del perro que tengamos tenemos un perro que tiene un perfil que debe tener un perfil como el perro de la foca que tiene los planos bien del cráneo y del hocico si tenemos un cráneo que es medio como hacia abajo más metido en el cuello que vamos a hacer para que se vea paralela la línea del hocico vamos a dejar más pelo a medida de la protuberancia de acá del occipucio que sería esto en nuestra cabeza vamos a dejar más pelo ahí arriba para que la ilusión cuando el perro esté parado de perfil esas dos líneas se vean paralelas está en el arte nuestro de saber ver y discernir los defectos del perro que tenemos y qué cantidad de pelo tenemos que dejar según lo pronunciado que sea el defecto de que hagamos de disimular en ese momento también y también tenemos que aprender con qué cantidad de días vamos a tener también más cantidad de pelo ahí y con cuánta anticipación vamos a tener que mantener más cortas las otras partes para lograr por ejemplo para corregir los planos de un cráneo y de un hocico para que eso se vea bien paralelo ¿alguna pregunta de esto? el tema de los tubos los famosos tubos de Schnauzer el tren anterior hay dos formas de hacerlo o dos estilos digamos lo que sería la pata vista de frente y de perfil bien recta con líneas bien rectas bien tipo terrier o también levemente como lo que sería tipo un bolo de bowling o forma de bota ¿no? con más pelo abajo y metiéndonos un poco más hacia adentro hacia la parte del codo y arriba del cuerpo del perro va a depender también del perro que tengamos en ese momento arriba de la mesa nosotros cuando dejamos a veces tanto pelo abajo es porque a veces tenemos un perro que quizás tenga los dedos hacia afuera tenemos un perro que tiene los dedos hacia afuera vamos a dejar más pelo aquí adentro sobre todo de la mitad para abajo y vamos a cortar más corto el borde el pelo corto del manto con el pelo largo donde empieza el pelo largo de la parra es fundamental que tratemos de no solo entremezclar ese pelo sino cuando hagamos el stripping no hagamos el stripping tan abajo a la línea del codo tenemos que apoyar dos dedos o a veces tres dedos según el tamaño del perro y como esté construido y hacerlo desde esos tres dedos que tomamos desde el codo para arriba porque si nos metemos muy abajo y el pelo siempre va a estar más corto hasta el día del show vamos a tener que esperar demasiado tiempo para que cubra eso piense que nosotros también como en el caso del cráneo que tenemos que ver dos líneas paralelas en el caso del frente o del posterior también tenemos que ver de frente dos líneas que caen desde el hombro hacia el piso también dos líneas paralelas no podemos ver pelo que se mete hay hueco como un triángulo en el medio y después sale pelo de acá del codo y de la espalda tenemos que lograr que salga las líneas son dos líneas rectas paralelas lo mismo cuando vemos el posterior ahí vemos formas que se pone la tijera para poder cortar mañana ustedes van a ver de qué forma se agarran bien los materiales cómo se usan de qué forma tenemos que poner los dedos para cortar cómo cruzamos los planos de la tijera para cortar ahí tienen un plano de frente es simplemente lograr esa forma de cilindro a la pata y es peinar volver a cortar peinar volver a cortar peinar volver a cortar es liarnos con el peine y ver que todas las caras de la pata estén rectas y lograr esa forma de cilindro ahí ven ustedes la parte posterior de la parte y la parte anterior ven que ahí está está hecho con tijera recta ya les digo la primer forma de una de las primeras peluquerías cuando ustedes marquen bien la pulvería del perro a loco la pueden seguir usando siempre igual pero siempre les va a dar mejor contaminación y mayor volumen en las patas cuando se acostumben a usar las tijeras de pudir lógicamente tiene que ser no la misma tijera de pudir que ustedes vieron quizás en la otra foto cuando estaba marcando la barba en la lateral de la barba del perro en general cuando usamos tijeras de pudir para las patas son tijeras de pudir un poco más largas en realidad es un largo de un 7,5 8,5 no más de eso si uno se es más cómodo con un perro de más patas de más tamaño porque será o sea gigante necesitamos una tijera más larga también podemos tener una tijera más larga pero en general 7,5 8,5 ya 8,5 para mí es una medida bastante que tiene un largo suficiente para poder trabajar bien en todos los caminos es con una estructura pero tú no de los dientes de las tijeras de pudir que ahora le amanece a muchas opciones a veces las tijeras de pudir no solo se usan para el caso de las patas a veces por ejemplo cuando Ricardo preguntó antes tengo un schnauzer que tiene un manto fantástico espectacular pero el pelo de las patas es muy muy largo ¿cómo hago para que diez días me lleguen a su cabana? las tijeras de pudir a veces se usan también para bajar volumen y mañana pueden ver la técnica uno se puede meter adentro bien del pelo y bajar volumen con la tijera de pudir a veces si uno está apurado y no tiene tiempo suficiente por ejemplo no llegó bien con las partes del pelo del cuello para una determinada fecha y sabe que si uno lo va a arrancar no tiene pelo nuevo abajo no estuvo haciendo bien los deberes no le estuvo sacando pelo todas las semanas con la tijera de aculir fina de dientes finos lo más finos posibles a contrapelo uno la puede ir usando para bajar el volumen de ciertas zonas como por ejemplo el cuello o la parte donde tiene el posterior todo lo que sea el lateral las líneas del cuerpo del pelo si aprendemos a usar la tijera podemos bajar volumen después vamos a tener que volver a la técnica del arrancado si usamos tijera de pudir para bajar volumen en partes de pelo duro porque ese pelo se va a abrandar y va a empezar a venir más suave si lo cortamos siempre cambia totalmente la textura cambia totalmente el color pero en un caso que tengamos que usarlo apurado porque vemos que no llegamos a una fecha y necesitamos que el perro esté con la forma bien podemos usarla para bajar el volumen y la usas de arriba hacia abajo en general si estamos marcando un posterior tenemos el perro en la mesa no sé que esto tiene pelo si en general se usa para bajar volumen en distintas partes del cuerpo la podes usar también arrastrando sin terminar de cerrarla y arrastrando la tijera en ciertas partes cuando usamos tijera de pulir también lo que hay que tener precaución es de no abrir y cerrarla en el mismo lugar prácticamente mucho tiempo es ir moviéndola en distintas partes porque si no marca deja mucha marca entonces hay que aprender a usar bien la técnica ya sea como para rebajar volumen o para unificar y hacer un poco de blending en el posterior que es el caso que vos me decías que es lo que vos necesitás para que ese manto del perro se vea más unificado con las partes del posterior y las partes del lado si, por ejemplo que es un poco lo del manto si, y se olvida de las partes uno cuida el largo de las patas porque quiere ver su perro con mucho largo de las patas hay que cuidarlo pero es un cuidado en conjunto no hay que olvidarse de ir recortando y ir dando forma porque después pasa eso como decís quizás uno cuido mucho el manto y está muy cerca de la exposición y cuando hace las patas no queda bien ¿por qué? porque hay que ir dándole forma paralelamente y dedicándole al mismo tiempo que también uno lo está dedicando al manto por eso les digo cuando suban el perro a la mesa traten de hacerlo todo tanto la parte de arrancado como la de la máquina como la parte de tijera traten de terminarlo entero al perro no quiere decir que si no hay una parte que está muy corta y no necesita que saquen el perro esa semana ahí obviamente no toquen esa parte pero traten de terminarlo todo todo entero ¿ok? eso para mí es fundamental hace que por ejemplo no te pases eso que vos cuides por ejemplo el manto vengas cuidando la parte del pelo largo pero cuida solamente para tener cantidad pero si la cortaste un día antes de la exposición y no va a ser lo mismo que si la venís cortando todas las semanas y vengas haciendo los retoces ¿eh? si me trajo alguna pregunta del manto del pelo largo de alguna variedad de llenados en particular vean mucho movimiento vean morfología vean lo básico de los huesos empiecen a aprender toda la terminología porque es lo que va a hacer que ustedes el día de mañana sepan de qué están hablando sepan qué tienen que que disimular y qué tienen que resaltar y de qué forma aprendiendo las técnicas sabiendo de qué parte del cuerpo estamos hablando desde dónde hasta dónde va a ser fundamental para que ustedes logren una buena peluquería sean buenos brummers separarse los perros como tanto les digo en una sola pieza traten de que el perro se vea en una sola pieza que no sean partes separadas que no sean hay perros que les queda bien o que tienen o que vemos a veces que tienen mucha barba y hay como algunos dueños que son los dueños y dicen que barba que tiene y tiene unas patitas así y esa barba tan larga hace que esas patitas que son así se vean peor todavía se vean más finas de lo que son realmente o sea tiene que estar todo acorde tiene que guardar una agonía no quiere decir que porque tengamos una schnauza con unas barbas así tiene que ir acompañado de un todo y de un resto y se tiene que ver algo unificado tiene que ser algo parejo tiene que ser algo balanceado cuando ustedes escuchan los jueces que hablan de saunas es el balance de todo cuando hablan de eso lo mismo pasa en la peluquería no podemos tener unas patas así y unas barbas así no podemos tener unos mantos así y unos pelitos así en las patas hay que tratar de unificar todo y tratar de que quede todo lo más parejo posible y ya les digo que nos dé la impresión de cuando vemos el perro que se mueva en una sola pieza también porque es fundamental que la peluquería nos quede bien sobre todo para cuando el perro se mueva no cuando esté solamente parado cuando el animal se mueve se tiene que ver perfecto se tiene que ver lo mejor posible la peluquería muchos perros se ven hermosos parados y después cuando uno los manda a mover aparecen todas esas cosas de defectos de peluquería no solo de estructura de los perros que en vez de disimularlo con la peluquería al revés hacen que se vean más todavía y que sean más notorios por eso insisto bajen el perro de la mueza que otra persona les mueva el perro usen espejo también para hacer peluquería es ideal es ideal tomar distancia del ejemplar muchas veces me pasa a mí mismo también a veces con la experiencia uno ya sabe como conoce los perros uno está encima del perro tiene el animal muy cerca trabaja en ciertas horas y uno no se da cuenta después se alejó y dice uy que más gana que me va a meter y se activó aquí en la actividad del perro ahora tengo que esperar tres semanas para que venga el pelo ahí por eso es fundamental cuando trabajemos tener un espejo tomar distancia del perro hacerlo alejarnos que otras personas ya les digo nos mueva el perro para que nosotros lo podamos ver a la distancia es la única forma de ir corrigiendo de viendo que parte nos quedó bien que parte tenemos que seguir sacando o dejando más perros es fundamental que por lo menos en algún momento de la peluquería alguien nos pueda mover el perro para que nosotros nos podamos alejar y ver como está quedando el perro y si es mucho más trabajo es mucho más difícil la espalda que es más difícil la espalda hay gente que le cuesta más y no le cuesta la espalda le cuesta el manto por ejemplo hay gente que no sabe que le cuesta mucho y que me dicen yo no puedo arrancar pelo yo te corto agarro la tijera y te hago lo que quieras te dicen pero no me des una costilla para arrancar porque me da impresión o que el perro se mueve o que llega a gritar o veo que lo lastimo y hay gente al revés también te dicen no yo te hago todo el arrancado pero no me des para usar la tijera eso les puedo repetir para mí esta y la peluquería del Westy para mí son de las peluquerías más completas más complejas y más difíciles que hay por el uso de técnicas y las formas que hay que dar por eso hay que practicar todo hay que practicar el arrancado hay que practicar la parte de tijera hay muchos carros también que están bien hechas las partes de arrancado y aunque ustedes no lo crean tienen muy mal pasada la máquina en el caso de sal y pimienta nos guían prácticamente los colores en el caso del posterior siempre está marcada la zona más blanca y la parte de arriba del ano también los remolinos lo que se llama encuentro tenemos también que aprender a ver esa parte donde están los remolinos el pelo que es la parte del encuentro entre el pelo sal y pimienta y el pelo blanco eso nos va guiando para pasar la máquina por ejemplo en otra variedad que son de un solo color lógico tenemos que guiarnos por el cuerpo solamente pero aunque parezca mentira hay perros que a veces están prolijos de manto de patas que hasta tienen los mal pasada la máquina por eso es fundamental que ustedes todas las semanas suban el pelo a la mesa pero cuando lo suban como les decía antes hagan todas las técnicas tiene que romper retoque todo lo que hay que valorar es insistir es prueba y error prueba y error prueba y error es así en el caso de los medios el tema del arrancado porque mucha gente dice que si es una zona muy sensible es muy cortoso arrancarle abajo pero la máquina está acá y después la parte de acá arrancado para que quede más hermosñoso si si la parte del cuello en particular podemos ir más hasta la punta del esternón o no o hacerle un poco más arriba y después seguir con la técnica del arrancado según la sensibilidad que tengamos el perro o no yo no hice cortar pero sería fácil no sé si en las medidas te vuelvo a repetir hay perros que son muy sensibles y perros que no yo no soy de torturar por demás a los perros tampoco soy más papista que el papo a ver un juez va a venir a tocar el pelo la textura el mando todo el cuerpo del perro la cabeza hay gente que hace las cabezas por ejemplo los diseñados en miniatura negro porque si la total es negro y la hacen con tijeras van a venir a tocar la textura van a tocar la textura en la cabeza ese pelo va a estar plan con tijeras te quería hacer una pregunta justamente debajo del cuello cuál es la cuchilla concreta que se pasa porque a veces los ves que están recontrapelados va a depender también Los perros que se les pasa a la máquina todas las semanas también hacen que venga el pelo también más rápido y que renueven pelo. La parte de máquina también. Entonces, si vos tenés un perro, mañana vamos a traer uno que es un perro que viene compitiendo, que se hace peluquería todas las semanas. Y uno que tiene unos pelos largos así, que no se le hace peluquería hace un montón. Ustedes van a ver que cuando le pase la máquina que tiene los pelos más largos, ese perro va a quedar muy visible la piel, no va a tener prácticamente el pelo nuevo abajo. Y el otro que se le viene pasando a la máquina prácticamente todas las semanas, le distingue. Le da otra terminación. ¿Pero qué sería lo correcto? ¿Que se le vea la piel o no? En realidad le tenés que pasar a la máquina, depende. Hay veces que hay perros, qué sé yo, que querés disimular algo y necesitás que quedes más pelado hasta que se le puede pasar el mismo día de la exposición, porque querés disimular algo, lo ideal es pasarlo dos, tres días antes, es lo ideal. Pero depende lo que vos quieras hacer ver al perro. En general con dos, tres días antes, le estaría bien. Y en vez de ver el perro particular que tenga, ya te digo, y si es un perro que se le viene haciendo máquina todas las semanas. Por eso lo ideal es hacerlo toda la semana. No es solamente hacer una semana de man, toda la semana la pasta, toda la semana le pasa una máquina. Mira, si suben el perro a la mesa, háganle todo lo que le tienen que hacer. Eso es para mí, el debo, el ABC, para que den resultado las cosas. Para que todas las técnicas que estamos aprendiendo, todo lo que estamos aprendiendo a utilizar en los schnauzel en particular, nos den resultado. Yo trato de hacerlo con todas las razas que hago, no solo los schnauzels. Lo que pasa es que tenés que esperar a que no tengas un perro, no solo los schnauzel, no solo los schnauzel, no solo los schnauzel, no solo los schnauzel, no solo los schnauzel. Lo que pasa es que tenés que esperar a que no tenga el pelo tan cortito, le va a doler mucho, porque si ese pelo es suave y está corto, le va a doler mucho. Lo ideal es que se pase de largo, para que el pelo esté más débil. El pelo que se pasa de largo, ese pelo se debilita. En el caso para arrancar un pelo por primera vez, es que ese pelo está crecido, está pasado de largo, es más fácil arrancarlo, sale prácticamente con la punta del índice y el pulgar. Si uno lo agarra a favor del pelo, toma el perro por la cabeza, empieza por el cuello, hacia atrás, uno hace esto con los dedos, va saliendo todo el pelo fácil. Ustedes van a ver mañana también, en un ejemplar, un pelo pasado y otro que no, que tiene su pelo en manto en plena competencia. Pero bueno, ya les digo, miren mucho movimiento, busquen toda la bibliografía fuera, miren estructura y movimiento. Busquen, busquen en internet, busquen en internet, ay, 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 metanse en Google. ¿Se puede firmar las exposiciones y uno ve ahí los errores y las cosas? También, en las exposiciones se aprenden mucho de solo mirar, las pistas, como trabajar muchos cámaros en los campamentos, miren, pregunten. Todo sirve. Todo sirve y hagan su propia experiencia. Esto, les voy a repetir, prueba y error, prueba y error, pero aprendan bien las técnicas. También van a poder ver cómo se aplican todas estas técnicas. Bueno, espero que les sirva y que puedan aplicarlas y vayan viendo los resultados. Bueno, vamos a empezar con el tema de los materiales, que habíamos hablado ayer un poco. Habíamos dicho que cuando hablábamos de clipping, o sea, las partes donde nosotros vamos a necesitar pasar la máquina en nuestro ejemplar, clipping se refería a la parte de pasar máquina. Necesitamos una máquina de este estilo, puede ser de la marca que sea. Hay un montón de marcas, Oster, Andis, Moser, AERCULAB, hay un montón de marcas. Todas sirven siempre y cuando nos sirvan y tengan un buen funcionamiento y va a depender también de lo que nosotros querramos de esa máquina. Si nosotros trabajamos en una peluquería o hacemos demasiado grooming, vamos a necesitar una muy buena marca y que sea fuerte y que tengamos buenas referencias de que dure bastante los materiales. Otro tema a tener en cuenta con la máquina son las cuchillas. Dijimos que con el Schnauzer las cuchillas que más vamos a usar son número 10, número 15, número 40, número 30, para las orejas. Es fundamental que la mantengamos limpia, que a cada tanto las aceitemos y veamos que esté en buenas condiciones. Eso en cuanto a referido a la máquina. Después. Con respecto a las cuchillas, dijimos que teníamos de varios estilos y marcas. Acá ustedes pueden ver, estas tienen mango de madera, ven que acá tienen una que tiene un tramado más fino en sus dientes y otra que tiene un tramado más grueso en sus dientes. Como les dije antes, hay un montón de marcas, un montón de materiales, estas son las más clásicas, o sea, mango de madera, metálico, adentro. Va a depender con la que nosotros estemos más cómodos y veamos que nos dé el mejor resultado con los perros. También tenemos cuchillas que son de otros materiales. Por ejemplo, esta es toda metálica. Es rugosa en su parte de la punta, le ponen un material, un polvo donde queda bien, bien rugosa. Eso hace que el pelo se trabe bien y se enganche entre la cuchilla y el dedo y nosotros así podamos arrancar bien el pelo de raíz. Este tipo de cuchillas lo que tienen es que lo mejor que tienen es que no cortan nunca el pelo. Esto siempre arranca, por más mal que nosotros pongamos el dedo, si hacemos la fuerza mal, igual siempre esto arranca, no corta el pelo. Con esto nos exorcionamos de eso. Las hay otros materiales también, como ustedes pueden ver, esta está rota. Es como si fuera una lija, la punta todo rugosa. Es tema que tienen estas que son solo de este material entero, solamente tienen una parte de plástico que sería como una funda, que sería como la empuñadura para poder tomarla y dejar la punta libre. Lo que tienen es que este material a veces es un poco frágil y se quiebra. Se quiebra si hacemos mal la fuerza, si hacemos demasiada fuerza y se quiebra también si se nos cae. Pero bueno, son muy buenas también. Con este tipo de cuchillas también lo que nos estamos cubriendo es de no cortar el pelo. Esto arranca el pelo sí o sí, no corta el pelo nunca. Como les decía, tenemos distintos tramados dentro de una misma marca. Acá también tenemos la parte de tramado más fino, que es para partes de pelo más corto, que va a ser, por ejemplo, la parte del cráneo, el cuello, los laterales de los hombros, la parte del posterior. Ahí vamos a tener el pelo más corto y nosotros siempre lo vamos a mantener más corto a esas horas. Entonces necesitamos una cuchilla que tenga dientes finos, porque eso nos va a facilitar el trabajo y vamos a poder arrancar esos pelos que están más cortos. Tenemos esta cuchilla con dientes que son más gruesos y más profundos, no nos va a enganchar el pelo corto. Entonces es fundamental tener este tipo de material. Tenemos para la parte de pelos más largos, para hacer el mantenimiento del manto, donde va más largo el pelo, que es lo que tenemos que hacer en el rolling, es la rotación del manto y sacando siempre los pelos más largos todas las semanas. Y este tipo de cuchillas más finas para esas partes cortas. Después yo les había hablado también que podíamos sacar el undercoat o la llamada lana, con, pueden ser, este tipo de cuchillas que son más grandes, las hay de varias marcas. Estas son muy prácticas para pasar perpendicularmente a los manto de nuestros perros y poder así sacar la lana. Nos saca la lana, el undercoat y también el pelo muerto o el pelo que esté más largo y ya esté más fácil de salir. Ahora después vamos a demostrar cómo se hace todo. Otro de los elementos que vamos a necesitar, yo les había dicho cuando sacamos lana... Disculpa, ¿cómo se llama lana? ¿Esto? No, es una cuchilla de stripping o cuchilla de trimming. Nada más. Nada más. Este estilo, las hay de varias marcas. En general, las marcas más conocidas que hacen este estilo de cuchilla es classic. Esta marca es Genesis, por ejemplo. Hay un montón de marcas. Estas son las que nos sirven sobre todo para sacar lana. Para sacar el undercoat. Siempre que saquemos lana tenemos que estar cepillando. Si tenemos cepillos de cerda, de madera así, de este estilo de cerda, si es cerda, a que no sea sintética, a que sea cerda, digamos, natural, es mejor. Siempre es mejor. Entonces tenemos que estar sacando el undercoat y cepillando siempre a favor del pelo con el cepillo de cerda. Eso nos va... A nosotros vamos a ver visualmente, enseguida nos vamos a notar si todavía nos falta sacar más undercoat, más lana o si ya tenemos que parar y el pelo ya tiene el brillo suficiente y está bien a la vista el pelo más grueso, con buen color, con buena textura cuando pasamos el cepillo de cerda después de sacar la lana. Después vamos a ver cómo con este estilo de piedra, que es la llamada piedra volcánica o piedra lunar. Yo les voy a enseñar, van a aprender hoy la técnica, cómo sacar lana y cómo hacer la parte del blending que habíamos hablado ayer, que era entremezclar los largos de los pelos en ciertas zonas de los pelos de nuestros escenarios. Hablando de la parte de cepillado, vamos a necesitar este estilo de cepillo, que es el cepillo neumático. Esto es ideal para no lastimar el pelo, para no irritar la piel de las patas, de la barba, toda la parte que se llama furnishings, que son las partes de pelo largo de nuestros schnauzers. Esto es ideal también para usarlo no solo durante semanas, sino en la exposición también. Vemos muchos que están acostumbrados a usar las slickers o cardinas de este estilo, solamente esto para hacerlos, para estirar bien el pelo. Siempre es mejor empezar usando el cepillo neumático para abrir bien el pelo, secarlo y después terminarlo con este estilo de cepillo, de rasquetas, de slickers, como quieran llamarle. Es fundamental, yo les voy a enseñar, digamos, el uso adecuado para tratar de no raspar la piel de nuestros perros y no irritarla de más, innecesariamente. Es fundamental cómo tomemos todas estas herramientas y cómo las usemos. Si las usamos adecuadamente, no vamos a tener ningún problema, a nuestros perros no se les va a irritar la piel, lo vamos a poder hacer y usar cuantas veces querramos y no vamos a tener ningún problema con la piel de nuestros perros. Otro elemento también es el peine recto, metálico. Yo les diría que esta, digamos, esta distancia entre diente y diente del peine es ideal. Se utiliza para muchas razas también, no solo para schnauzes. Pero yo les diría que este es el peine, digamos, ideal y la distancia ideal entre diente y diente. Esto también tiene miles de marcas, algunos vienen con mango. Yo prefiero los que son así, enteros. Vamos a pasar a las tijeras. Para usar en partes más pequeñas del perro, o sea, dentro de las almohadillas, para limpiar bien los dedos, necesitamos una tijera de este estilo, más pequeña también. Puede ser una tijera curva, pequeña también. Lo que nos sea más cómodo, no necesitamos, no tiene que ser la misma tijera que usamos para hacer las patas ni para hacer todos los detalles, ni la ceja ni nada por el estilo. Tiene que ser una tijera que usen solamente para eso, para limpiar adentro de las almohadillas, pueden ser hacer bordes de dedos solamente, lo que nos sea más cómodo a nosotros. La máquina entre medio de las almohadillas, ¿no? Yo no te lo recomiendo. Hay gente que lo usa, hay máquinas más pequeñas también, con batería o con pizas. ¿Con la cuchilla patrullera, viste, la que más pulita? Sí. Corres el riesgo a veces de engancharle algún pellejo, a veces en la almohadilla o entre los dedos, o sea, si estás canchera, o sea, y estás muy acostumbrada a usarlo, no hay ningún problema. Después yo les había hablado de las tijeras de pulir, que tienen, como ustedes pueden ver, de un lado dentado y del otro recto. Esta, en este tamaño, por lo general, la usamos para marcar las cejas, los laterales de la barba, de la comisura del ojo, casi hasta la comisura del labio. Va a depender, como les había hablado ayer, del tipo de cabeza que tengamos, si necesitamos llevar la barba tan hasta la comisura del labio o no. En general no es necesario. Si tenemos una cabeza con unos lindos planos, buen cráneo y buen hocico, no necesitamos llevar la barba, tampoco es tan acelerante como si fuera un terrier, si fuera un herde, un white, o es de otro tipo de razas de intercambio. ¿Tienen medidas, perdón? ¿Tienen medidas en esta cortita? Sí, 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 por ejemplo esta... ¿La cortita de las almohadillas, por ejemplo? Y debe ser un 6 o 6 y medio. Esta ya creo que es un 7 y medio, 8 y medio. Esta es la tijera que yo les hablaba ayer también de pulir, pero si ustedes ven, tienen como más separados los dientes. Estas son las que yo les había hablado para usar para hacer las patas y para hacer las terminaciones. Primero, si quieren, lo podemos marcar con la tijera recta para hacer toda la parte de la línea inferior, también las patas. Lo hacemos todo con la tijera recta. Después yo les recomiendo seguir y acostumbrarse a usar este estilo de tijera. ¿Por qué? Por lo que les comentaba ayer, la terminación es distinta, es más natural. También nos ayuda a dar más volumen, sobre todo en las patas. Lo que nosotros llamamos los tubos, la parte del posterior, los garrones. Este estilo de tijera nos da más volumen. Si tenemos perros que no tengan el pelo tan tupido, tan denso, este tipo de tijeras nos va a ayudar a que al efecto visual tengamos más volumen en esas partes de pelo tan tupido. Y escúchame, la distancia de esos dientes, ¿es distinta a la que es más chiquita solo por el tamaño o por el tamaño? No, hay tijeras también de este largo y de este tamaño que también tienen dientes más. ¿Y podrás poner las recomendaciones que tengan los dientes más separados? Sí, un poquito más separados. Un poquito más separados. Después pueden pasar a ver todo el material. Aquí tenemos una buena tijera recta, este largo es 7,5 por ejemplo. Tijeras también tienen que ser las aires, lo que se llama filo dulce y micro dentadas. Ustedes pueden optar por la también, la que vean que ustedes se sienten más cómodos, la que mejor terminación ustedes vean que le da a sus perros. Es indistinto. Pero tienen que tener, digamos, todo este tipo de material es necesario para que ustedes hagan una buena terminación en sus perros. Y... Algunos materiales a veces no se consiguen fáciles, son más caros, ciertas marcas son más caros. No hace falta tener todo lo, digamos, lo más caro en este tipo de cosas. Pero siempre, cuanto mejor material tengamos, nos va a dar una mejor terminación en nuestros ejemplares. Si tenemos buenos materiales, vamos a poder terminar a los perros de una manera... Se van a dar cuenta. Van a usar una marca y después van a probar y van a pasar a otra mejor. No siempre significa que lo más caro sea lo mejor. Pero tienen que ustedes también empezar a preguntar y a ver qué tipo de materiales usan. Las personas que ustedes también creen más idóneas o ven que les gustan cómo están más terminados esos perros, pregunten. Fidan consejos. ¿Qué marca de tijero usas? ¿Qué tipo de cuchilla usas? En general, creo que ninguno va a tener ningún tipo de problema en decirle ni en aconsejarlo para guiarles un poco qué tipo de material comprar con respecto a las marcas, los valores o dónde pueden llegar a conseguir las cosas. Vamos a poner ahora un ejemplar que está con el pelo bien, bien, bien largo arriba de la mesa y bueno, vamos a empezar a trabajar sobre él para mostrarles todas las técnicas de corte, de arrancado, de corte, vamos a pulir un poco sus uñas, vamos a hacer todo para que ustedes puedan ver todos los detalles y bueno, digamos, terminar de cerrar todo lo que estuvimos hablando un poco ayer, ¿no? Volvamos un poco a lo de ayer. No pongan el ejemplar si tienen una correa de ahorque, nunca lo dejen con una ahorque arriba de la lista. Es súper, súper, súper lejos. Puede ocurrir un accidente en un segundo y nos podemos quedar sin perder. Gracias. Bueno, como pueden ver, tiene el pelo bastante largo. Acá se ve ya también, solo con el pelo largo ustedes pueden ver las zonas que estábamos hablando ayer para sacar los estadios bien. Aunque tiene el pelo largo, como igual la forma del pelo al acomodarse en el dorso, siempre se marca en estas zonas. Es normal en casi todos los ejemplares. Que se hunda un poquito aquí, en esta zona del dorso, y que se hunda un poquito aquí antes de la iniciación. Esas eran las zonas que teníamos que sacar primero, arrancar el pelo cuando hacemos el stripping, donde estábamos hablando de hacerlo por estar vivos. Primero igual, lo que vamos a hacer es usar la máquina para ya tener despejadas las zonas donde debemos usar. Alguien ayer había preguntado hasta dónde se debía pasar la máquina más o menos. Creo que había sido vos, Paola. Dónde se pasaba en el cuello. La pregunta de la pesquilla, el enero, es la más deseada. Es una toma, máquina o máquina que haga con el mismo o muy agusto. Cuanto, digamos, más natural nos quede la pelubería y más arrancado se vea, mejor. Acá, pásalo aquí. ¿Qué cuchilla está quitando ahí? Vamos a hacer. ¿Esa es cuchilla 10? Esto es una cuchilla 10. Gracias. 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 Con respecto a la barba para marcar el cuello, en la zona de la barba, aquí debajo tenemos un remolino. En general, prácticamente, vamos a marcar la barba desde ese remolino hacia adelante. Entonces tenemos que tener cuidado de ver dónde tiene el perro que tengamos y que estemos trabajando, a dónde tiene ese remolino. Algunos pueden tener más adelante, otros más atrás. Tenemos que ir mirando el perfil, también de la cabeza, para ver qué tipo de barba queremos dejar en particular con el perro que estemos trabajando. ¿El remolino queda o el remolino huela? Sí, depende. Por ahí, si tenés un perro que tenga el remolino muy adelante, vos vas a tener que sacar la barba de atrás. Si tenés un perro, claro. Si tenés una cabeza, si tenés un traño muy ancho, o una cabeza muy larga, o una cabeza muy corta, este es el efecto que querramos crear en ese perro en particular. Claro. Lo ideal es marcarlo, un poquito adelante de esa marca que tienen ahí ese remolino. ¿De acuerdo? Perfecto. Al principio, si tenemos un perro que está así, bastante peludo, tratemos de usar la máquina a favor del pelo. para no marcarlo digamos tan abruptamente después cuando veamos ya la zona se quedó bien delimitada si queremos podemos pasar esa misma cuchilla a contrapelo en perros que se hagan semanalmente es más fácil porque ya tenemos bien delimitado el lugar y bien marcado donde es la parte que tenemos que pasar la máquina y donde es la parte que tenemos que trabajar a mano ven aquí vamos subiendo hacia el cráneo y nos va dando la misma forma del cráneo si vamos tocando ellos tienen un hueso aquí en el lateral donde nos marca que desde esa línea para abajo ahí tenemos que pasar la máquina y nos vamos a meter en lo que es la inserción de la oreja les había hablado que se podía pasar la máquina a contrapelo sobre todo en la parte interna de la oreja y no en la parte externa eso nos iba a ayudar también a mantener más limpios los oídos y no en la parte interna de la oreja y tú la teoría es poner en el costado ¿cómo? tirar un poquito y no en la parte interna de la oreja los cortos no largos ¿cómo? los cortos no largos no, así es distinto vos si querés podés pasar la máquina así hasta la zona donde la quieras llevar no hay problema según la zona donde estés trabajando como el perro está tan peludo tenés que ir despacio para delimitar bien la zona primero también otro indicador es la parte de los diferentes nacimientos del pelo aquí en el cuello en esta línea lateral se cruzan el pelo que viene desde aquí debajo del cuello de la garganta junto con el pelo que viene desde aquí del cuello de la parte de arriba de la garganta esas líneas se encuentran y forman una línea eso es lo que nos delimita más o menos dónde pasar la máquina y dónde empezar a trabajar a mano es ese punto de esa línea de encuentro de los dos pelos un nacimiento para un lado y un nacimiento para el lado opuesto y se juntan en el medio entonces vamos a pasar máquina en la parte interna aquí del cuello la parte de adelante y donde se cruza con el pelo que viene del cuello ahí vamos a ir tratando de marcar esa línea esa delimitación también nosotros si queremos la podemos llevar un poco más atrás o un poco más adelante la podemos quedar nosotros porque si nosotros acá en vez de pasar máquina arrancaríamos el pelo también tendríamos nacimiento y pelos nuevos con textura dura que no costó Gracias. 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 Tenemos que tener mucho cuidado cuando nos acercamos a la comisula del ojo, porque nos pueden la máquina muy adentro, podemos llegar a lastimarlo, al perro también, y aparte porque tenemos un paro tan peructorio, sabemos que tipo de cabeza vamos a hacerle, que tipo de que lo queríamos necesitar, que vamos a necesitar acortar, que vamos a necesitar hacer una cabeza más angosta, entonces tampoco se vengan tan 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 al borde en el principio, después una vez que vamos pudiendo el resto del cráneo, olejas, que tipo de barba, tipo de ceja, ahí sigamos viendo, y después cambiamos un poco esta marcación, si lo adelantamos o lo dejamos más adelante, vamos a limpiar también la parte de la zona genital, dando la parte de la en macho como en hembras, visto de perfil, es lo mismo, visto de posterior, también la parte interna de los muslos que tenemos que marcar, es exactamente lo mismo, macho sin hembra, va a depender solamente del largo de patas que tengamos, si queremos hacer notar, si tenemos un perro muy bajo, muy corto, podemos marcarlo desde más arriba y vamos a hacer que se vea un poco más de pata, si tenemos un perro con patas muy largas, lo podemos hacer, ahora tenemos un punto medio, donde justo flexionan la banda, adelante tocan la rodilla, y aquí atrás, justo es la parte de la flexión, desde esa zona, también en los, como les decía ayer, en los sal y pimienta nos marca también la parte a pasar la máquina, la parte de color, porque toda la parte interna es blanca, desde esa zona para arriba nos vamos a prender para adentro con la máquina y vamos a pelar todo lo que es la zona genital y el bajo bien. Gracias. Muy bien ahí, también alrededor del ano, en la parte interna de la cola, también nos marca el color, donde tenemos que pasar la máquina. Ahí habíamos hablado hace antes que tenía la cola larga, era todo el tramo. Todo el tramo, pero la parte, no la parte de arriba. Tenemos perros, en el caso, que tengan toda la cola larga, toda la parte de arriba, arranquemos la mano, para que allí, después que él y toca, así, vea la textura, que también tiene textura en la cola. Pero el interno es poco con máquina. ¿Cómo? El interno con máquina, todo el largo. Lo pueden hacer a mano también, todo depende también del tipo de pelo, de que su perro es muy sencilla o no, es muy sencilla o no, en esa zona. Como yo les decía ayer, a mí no me gusta como torturar los demás. Pero no hay problema. No hay problema. Mirá, me traigo un proyecto de la casa. Sí. ¿La parte de la central del tramo que estamos bakando, es a contrapelo o se puede también hacer a pelo? No te escuché bien. ¿Cómo? En la parte que le estabas haciendo reciente en la cola en la parte del tramo. Sí, podés hacer a contrapelo. ¿A contrapelo o a pelo? Sí, sí, alrededor del ano también. Bien, esa zona tiene que quedar bien limpia. Gracias. 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 necesidad de irnos muy adelante. Si tenemos un perro muy largo, también lo vamos a hacer más cerca de la parte del pene del perro, en el caso de un macho o en el caso de una hembra, nos vamos a guiar cogiendo el perro de lateral para saber, por ejemplo, si tenemos que dejar más pelo en la zona de fijar o menos pelo. Si tenemos un perro corto, con un largo leve es suficiente, por si no tenemos necesidad de acortarlo, de acortarlo, yo hablaba ayer del tema también de la luz, del espacio que queda, de la línea del bajo vientre, lo que sería la línea inferior y el suelo. Si tenemos un perro muy largo, vamos a necesitar dejar más pelo que venga allá de la pata hacia adelante para tratar de acortar este espacio de luz que nos queda acá en el medio y mirar lo más atrás posible el pelo de acá de las manos y el pelo de acá de las patas. Vamos a necesitar cuidar mucho esas zonas del pelo porque necesitamos crear un efecto visual para que parezca el ejemplar más corto. No nos tenemos que meter, acá también tenés una zona de color donde también te va a dar la pauta de no irte tampoco tan arriba, en el resto de las costillas, no tenés que tampoco subir tanto. Simplemente es limpiar la parte de los genitales, tanto en el costículo como en el perro, como en la vulva de la perra. Hay pautas de colores en este tipo de variedad, en este color, en el sal y pimienta, en el negro y plata. Los otros colores tenemos que limpiándonos más un poco por instinto, por el tipo de perro que tengamos. Me vuelvo a repetir, tenemos que reconocer muy bien el tipo de estructura del perro que estamos trabajando. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En esa diferencia de color sí que...? Sí, sí. Exactamente. Sí, exactamente. a los dos perros porque la estructura es igual exactamente es el mismo estilo de perro y la peluquería es la misma vas a usar diferentes productos por ahí para prepararlos el día de la exposición pero la peluquería en base es lo mismo es exactamente lo mismo tenés un poco más de diferencias en largo de patas en estilo de cuerpos, en el estándar y bueno, y más en el gigante todavía en el gigante no necesitas tampoco unas patas tan peludas, unos tubos como por ahí en una miniatura en un estándar tampoco el estándar ya de por sí tiene un pelo más rústico también en las patas y no vas a ver esos tubos así como los fuese en la miniatura en los alicimientos vamos a mostrarles también cómo se limpian la parte de que habíamos hablado de los dedos y vamos a pasar también un poco el torno y vamos a pasar también un poco el torno y vamos a pasar también un poco el torno gracias bueno, lo que yo les explicaba ayer hay que tratar de poner al perro y no molestarlo de molestarlo lo menos posible a veces vemos gente que está trabajando que agarra la pata y la levanta así, acá o más atrás incluso también para tratar de tratar al perro y no ponerlo en posiciones indicó tratar de que se sienta lo más cómodo posible tratando de no forzarlo tratando de que sea algo que el perro no creo que lo disfrute ninguno pero por lo menos que no sea algo tortuoso para el perro también de cortar dentro de la armadilla exactamente vamos a doblar la mano vamos a poner la tijera y meternos dentro y dejar espacio entre almohadilla y almohadilla tenemos la almohadilla más grande la parte que sería la palma y cortemos uno más bien cada dedo y eso tiene que quedar lo más corto sí, sí, sí lo más limpio posible porque si tenemos pelo en esa zona es muy común sobre todo en las miniaturas en los alimenta lo que tienen blanco en las patas que se empiece a oxidar el perro pisa está en un espacio por ahí húmedo visual o mojado eso hace que ese pelo se empiece a poner rojo ese rojo cada vez se empieza a subir más se empieza a poner primero en la palma y después entra a subir entre los dedos siempre tenemos que tener sobre todo mucho cuidado también cuando secamos a los ejemplares que los bañamos de secar bien bien esa zona entre los dedos hay que secar muy muy bien entre los dedos ¿se puede hacer rociso por el tema del óxido? por el tema del óxido ahí también se le puede hacer rociso por los dos motivos vamos a usar la punta del torno que tiene que ser de lija algunos usan piedra lo mejor es que sean estas lijas que son intercambiables se gastan y se vuelven a sacar y se vuelven a poner otra lija es muy fácil con esto lo que tenemos es que le podemos dar una forma bien rondeada y no nos va a dejar puntas que sobresalen y partes cortantes de la unión pero el alicate es distinto lo que no tenemos que hacer es apoyarlo demasiado tiempo en la unión esos pequeños toques quedamos haciendo si nosotros apoyamos esto va a muchísima velocidad muchas revoluciones por minuto si nosotros lo dejamos apoyado en nuestro tipo de la unión va a calentar la unión, va a quemar entonces tenemos que ir haciendo pequeños toques en la unión y no nos va a calentar la unión ¿hay algún tono en particular que recomendaría? ¿hay algún tono en particular que recomendaría? ¿hay algún tono en particular que recomendaría? mirá hay varios, están los de marca Dremel supuestamente son los mejores Oster yo creo que usa los Dremel y simplemente les cambia la etiqueta y le pone Oster porque si los ves son exactamente iguales la misma matriz, la misma forma, el mismo color la misma revoluciones por minuto algunos te pueden cambiar en las revoluciones por minuto que tengan algunas marcas más económicas tienen menos revoluciones por minuto entonces bueno por ahí te lleva más tiempo son más suaves para hacer ¿el Dremel qué usas en el mínimo o en el máximo? el Dremel creo que trae hasta 40.000 revoluciones por minuto sí, hasta 40.000 revoluciones por minuto sí, ese te pasa ese lo podes ir regulando este por ejemplo también te trae el botón de encendido pero también tenés hasta el punto número 5 del 1 al 5 ¿y en cuál lo usas vos? un 3 un 3 ah sí, más del mínimo sí, un 3 un 4 ah, bien sí, sí, sí sí, sí tranquilamente si alguien nos está ayudando mejor si alguien nos está ayudando mejor es que no se enganche que pasa muchísimo en las partes del pelo largo lo que pueden hacer es poner una bolsa de nylon en la pata presionar la uña para que aparezca entonces de esa forma quedan cubiertos los pelos y solamente van a aparecer los unos ¿eh? yo a eso me tenía miedo en general sí la gente a lo que más te tiene miedo es enganchar el pelo pero suelen ocurrir a veces esos accidentes pero bueno si tomamos esa precaución ah, pero si alguien nos sostiene viene de cumplir mientras nosotros estamos disfrutando este trabajo mejor ¡já vêem y! antes de demostrar la técnica de arrancado También estuvimos hablando ayer Y antes de darle forma Al cuerpo o a las patas del perro que estemos trabajando Lo que teníamos que hacer era moverlo Saber cómo se mueve el ejemplar De qué se trata La peluquería que le vamos a efectuar al perro En cuestión que estemos haciendo En el caso de este perro Es un perro que tiene un movimiento bastante prolijo Cuando de ida, cuando de vuelta Entonces podemos hacer una peluquería bien clásica Digamos No tenemos necesidad de ocultarles defectos de movimiento Entonces vamos a hacer los pies en una forma clásica En patas, en cabeza Si tenemos un perro que tiene buenos planos También podemos dar La forma correcta a la cabeza Sin necesidad tampoco De tratar de ocultar Según el perro que tengamos La técnica de arrancado La vamos a efectuar también con lo que nos sentamos más cómodos Podemos hacer con la cuchilla que usemos para hacer las partes finas O con la que usemos para hacer las partes gruesas El tema es tomar poca cantidad de pelo Para poder efectuar bien el arrancado Nosotros lo que tenemos que hacer Lo ideal Es empezar por el cuello Entonces vamos a tomar al perro Con una mano nos podemos ayudar Somos diestros Estirando un poco la piel del perro en esa zona Abriendo el pelo Tomando poca cantidad de pelo Entre el pulgar y la cuchilla Al tomar el pelo Lo que tenemos que hacer El movimiento es paralelo Paralelo al cuerpo del perro A la línea del perro Si nosotros doblamos la mano O hacemos un movimiento de curva O un tirón hacia arriba Vamos a quebrar el pelo Lo vamos a cortar Que es lo que no queremos Queremos sacar el pelo de raíz Entonces vamos a ayudarnos con la otra mano Vamos a tomar poca cantidad de pelo Y vamos a efectuar el tiro ¿Ven cómo sale el pelo de raíz el pelo? Yo les decía ayer Cuando el pelo está pasado Y está más largo Es más fácil Es un pelo que no ofrece tanta resistencia Es la forma, digamos Correcta de sacarlo Si nosotros Les vuelvo a repetir Si efectuamos mal este movimiento Primero que les va a doler también al pelo Y segundo que vamos a estar cortando el pelo En la línea de raíz Ustedes ven ahí Parece una porción muy chica del pelo Si ustedes ven ahí en esta zona Fíjense qué chiquita que es la zona de la cantidad de pelo que yo saqué Es mínimo Es un puntito Si nosotros, claro, el uso blanco que vemos ahí Ahí ya tiene la piel Eso es el caso de hacer el stripping Con este lado de pelo no nos queda otra que hacer un stripping Es muy difícil Es muy difícil que la saquemos pelo ¿Pero eso lo haces a cero? Si Cuando hablamos de stripping Tenemos que diferenciar también en el vocabulario nuestro Cuando buscamos bibliografía Lo que es stripping Stripping y grooming Cuando hablamos de stripping Es estrictamente cuando lo hacemos a piel Ah, lo que también es un stripping out Si, out es porque es out y es afuera Es sacar todo Es un stripping completo Eso es stripping Trimming es peinar y arreglar el pelo Y cuando hablamos de grooming Nos referimos ya al arreglo en la exposición Con los productos Con el spray Con todo Es un grooming Básicamente casi no hay diferencia entre el trimming y grooming Pero el stripping si El stripping es esto Es lo que estamos haciendo ahora Es arrancar el pelo de raíz Esto es stripping Pero cuando vos vas manteniendo un perro Si ¿No lo arrancaste o el tiempo de raíz? No, no Una vez que ya tenés el pelo Que pasaron los dos meses o tres meses que vos ya hiciste este trabajo Ya tenés determinada cantidad de capa de pelo Lo que haces es lo que se llama rolling o rotación de manto Que es lo que vas a sacar con este estilo de cuchillas Los pelos más largos Vas a usar dientes más separados No tan finos Los dientes finos De este estilo de cuchilla Lo vas a usar para la parte corta Del cráneo De los laterales del cuello La parte del posterior Ahora en él yo les demuestro esto Solamente a modo para que ustedes puedan ver Cuál es la técnica Cómo se efectúa Después lo vamos a ver en un ejemplar Que ya tiene el pelo Que está compitiendo Para que ustedes puedan ver la diferencia Una vez que tienen el largo de manto Y vamos a explicar otras técnicas Sobre todo la técnica De la piedra Para que ustedes hagan el tema De que hablamos ayer del blending Que puedan entremezclar bien Las zonas de pelo corto Con zonas de pelo largo Que no sea tan abrupto Para llegar al otro pelo Es verlo así Es lo ideal Es lo ideal En general se hace Cuando termina la temporada de exposiciones Y tiene que pasar Unos dos meses y medio Tres yo te diría Para que esté el pelo de vuelta Completo con el manto Con el largo que tiene que ir De la forma que tiene que estar Para que entre a pista Es más o menos una cantidad Que según habías dicho Ayer era Según el año del calendario Para el verano Claro A nosotros nos cae Porque la temporada nuestra El calendario argentino Empieza la competencia En marzo Y termina fin de julio Pero si lo dejas a piel ¿Tenés que tener algún cuidado especial? Sí, lógicamente Cuando nosotros hacemos El tema de arrancado a piel Tenemos que tener mucho cuidado El tema del sol es gravísimo Es una piel como que sería Una piel virgen Como la piel de un bebé Es una piel que estuvo tapada Todo el tiempo Todo el resto del año Y de golpe Sufre Sufre todas las inclemencias Del tiempo El sol El viento Todo Hay que cuidarlos muchísimo Hasta que empiezan a salir Los primeros pelos Y empiezan a cubrir Extremo cuidado Con el tema del sol Extremo cuidado O sea, adentro Porque falta Puede estar afuera Pero siempre en una zona Que esté con sombra El perro No puede quedar muchas horas Al sol Si está recién hecho Un stripping Y está muy a la vista La piel del perro Tenemos que cuidar muchísimo Puede andar en el sol Pero con muchas horas Claro Puede andar en el sol Si nada te pregunto Un buen protector solar Se puede usar Se puede usar Se puede usar Un protector solar Pero Que yo sepa Mi experiencia Lo he usado a veces Nunca tuve problema Nunca tuve problema Igual siempre es mejor La precaución De que esté En un lugar Igual con el sol Que hay a la sombra Me pongo Le viene mal El protector solar Exactamente Exactamente Si tenemos una zona Que es de árboles O de media sombra Pasan Los rayos pasan Entonces Si nosotros cuidamos Cuanto más cuidemos La piel En esa etapa Mejor Tenemos que tener mucho Se puede mojar Si Se puede mojar Se puede lavar Yo les había dicho Que también El tema De que despiden A veces un aceite O una ceborrea Cuando estaban haciendo Ese primer pelo Y esa primer lana Pueden usar Shampúes anticeborreicos Una vez que ya teníamos El largo de manto Adecuado Que pasaron Más o menos Unas 8 semanas Entre 6 y 8 semanas Ya ahí Es cuando yo les dije Que tenemos que empezar A tratar De no bañar Los enteros Digamos Empezar a cuidar Las partes De pelo largo Pero las partes Del manto Donde necesitamos Más textura Solo bañarlos Está muy sucio Y usar productos Conseguir productos Que son de limpieza De manto Y pasarles Dicas sobre el manto Sobre toda la zona Y después la suciedad Queda en el algodón Y poniéndolo nuevamente Volver a pasar Hasta que el algodón Salga limpio También podemos usar El tema del alcohol En el spray Y siempre cepillando El manto Y tratando de Que nos quede Cada vez la peluquería Más adherida al cuerpo Del pelo más pegado Del cuerpo Que no haya pelos Que separen Para todos lados Vamos a ver después En otro ejemplar Cómo tiene el pelo Bien adherido Al manto Pero también Lo que yo les decía Hacer Otro truco Que pueden usar Es la técnica Del secador Pasando el secador Con aire tibio Frío A contrapelo Del perro A una determinada distancia Ustedes van a ver Cuáles son los pelos Que se levantan Que están más largos Eso es lo que les va a dar A ustedes la guía De los pelos Que están para arrancar Esos son todos Los pelos Que ustedes tienen Que ir sacando Para lograr La tan ansiada Rotación Del manto Para hacer un buen rolling Ustedes tienen que subir El perro Arriba de la mesa Todas las semanas Y fijarse Cuáles son los pelos Que están más largos Las patas Las cortinas Yo les voy a mostrar Con él Que está con el pelo Ya pasado Y terminado Largo Yo les dije ayer Que íbamos a aprender La forma adecuada De agarrar las tijeras En este caso La tijera recta Vamos a tener La hoja Que apoya Donde tenemos El dedo Y donde tenemos Un manguito Para volver a apoyar Otro dedo Ahí es el dedo O minuque Esa es lo que se llama La hoja de apoyo El dedo que se mueve Es el dedo gordo Y esa hoja Tiene que quedar fija Ustedes tienen que practicar Siempre Este movimiento Dejando una hoja fija Y solamente Moviendo el dedo gordo Y tratando de no cerrar Hasta el fondo La tijera De no hacer un corte Como el puerto Ustedes tienen que poner la mano En esta posición En esta posición En esta posición En vertical En oblico En lateral Practiquenlo solo Sin el perro Frente a un espejo Parece ridículo lo que digo Pero Es así Es real Hasta que ustedes No se acostumbren Y no tengan la mímica El movimiento incorporado De cómo manejar la tijera Traten de que quede Lo más fijo posible Que se mueva Lo menos posible La hoja Donde ustedes Están apoyando Todos los dedos Y que solamente Se mueva la hoja Donde ustedes Están insertando El dedo gordo Esto es lo mismo Para todo tipo De tijera Que se mueva Ya sea recta Pintada Doble dentada Dejudir Curva Esta es la técnica Que ustedes tienen que usar Se tienen que acostumbrar A manejarse De esta manera Vamos a peinar Siempre hacia afuera Y hacia arriba Parte de este Curva Siempre cortamos Y volvemos a peinar Cortamos Y volvemos a peinar Es fundamental Para que tengamos La noción De la forma Que estamos dando Porque una vez Que apoyamos Hicimos el corte El pelo se vuelve a bajar Lo tenemos que volver a peinar Veamos A nuestro ejemplar De atrás Les había comentado No tiene que sobresalir Pelo De ningún lado Tenemos que ver algo Todo en una sola pieza Es fundamental Que el perro Esté bien parado En el caso de este ejemplar Él no saca Ni los dedos para afuera Ni los mete para adentro Viene caminando De una forma paralela Buscando el centro Lealmente Entonces No tenemos necesidad De juntar Simplemente Con redondear La parte Bien alrededor Pegado El borde de los dedos Es suficiente Después Yo les voy a mostrar Ahora cuando lo pongan De frente Que es lo que hay que hacer En caso de perros Que lo pongan Los dedos hacia afuera O que lo pongan Hacia adentro ¿Veis que va cambiando? El tubo arranca del codo Más arriba Yo ayer les comentaba Que cuando efectúen el stripping Tienen que tocar Aquí el codo Y poner Según el perro Pongo menos dos O a veces tres dedos Y el arrancado Postarlo ahí O más bien De ahí Para arriba Porque si no Se van a adentrar Mucho en el hombro Cuando tengan que cortar O armar el tubo Les va a quedar Una parte Ustedes van a ver Como una herradura Que se mete Acá en el hombro Y que después vuelve A salir pelo Hacia afuera Ahora cuando lo pongamos De frente Les voy a mostrar Como ustedes Tienen que ver Dos líneas paralelas Les mostramos A ver también En las fotos Ustedes pueden ayudar Poniendo el peine Peinando y fijándose Que no meten huecos Para que ustedes vean Aquí de costado Dos líneas Que caen Paralelas Que no meten huecos Que no meten huecos ¿Qué tiene que ver Un perro de asunto? Lo ideal es que no A él Ahora no se las hicimos Muy a fondo Si no vamos a perder Demasiado tiempo Vamos a ver Con el otro ejemplar Donde si se le pueden ver Un poco Y si tenemos un perro Que tiene Un buen frente No tenemos problema Si se le ve Un poco La punta de asunto Si tenemos un perro Donde queremos Ocultar O necesitamos disimular Un defecto De ese estilo Habíamos dicho Que la pata La íbamos a hacer Un poco más De forma como de gordo Un poco más gorda De ahí abajo Y vamos a tapar Un punto Eso Porque no queremos Que se vea Si están para adentro Si están para afuera Entonces vamos a darle Presión De una pata Que está Muy muy al borde Como que el pelo Casi hasta que pasa Incluso un poco El piso Vamos a cortar Muy 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 Al borde Por afuera Y no nos vamos A adentrar Salvo la parte Que tengamos que disimular Que tengamos que dejar Un poco más corta Pero si vamos a dar La impresión De una pata Más ancha En su base Hasta que cuando el juez Vea al perro parado El perro lo vea Del lado perfecto Visualmente Si es un juez Que sabe mucho Y que es muy Idóneo Va a tocar Y se va a dar cuenta Si las manos Están hacia afuera O si están hacia adentro Pero bueno Visualmente Por lo menos Es lo que tenemos Que tratar De disimular En ese tipo De defecto Acá yo les decía A ver Por ejemplo En este perro Por ejemplo Podemos hacer Un tubo Bien bien recto No hace falta Vulcar abajo Para entender Exactamente El tipo de perro Que tengamos Arriba de la mesa De los otros colores Que no siempre Tienen tanto pelo Si ¿Se hacen más Más nido El tubo? Depende De los tubos Y el pelo Que tengas Si como Para que no parezca raro A veces En la misma variedad Tienes perros Que tienen patas Más peludas Y perros Que tienen menos pelo Lo fundamental Es la forma Que le vayas a dar Según si tenés Que ocultar algo O no Si tenés poca cantidad Entre que se vea Digamos Si tenés poca cantidad Si Mi idea Es cortarlo Aparte Todas las semanas Sobre todo Si tenés poca cantidad Para tratar De que Se tome fuerza Y aparte Si lo hacés más chico Vas a dar la impresión De que tiene más volumen Por eso Si lo dejás largo Ese pelo va a caer Incluso va a dar la impresión De que tiene menos pelo Para comir un poquito Más fino Para disimular El tubo Si No te entendía Lo que me decía Especialmente Si Si Lo dejás más Más fino Es una de la impresión De que tenga más volumen Si tiene menos pelo ¿No? Y porque los artis Son Que Es una variedad De una de la impresión Sí Depende Depende Del perro en particular De lo que hablamos ayer también Que me preguntaba Patricia también De la parte esta Entre lo que es La cortina Y el codo del perro De que no quedara muy hueco Eso también va a tener La influencia De ese tipo De la estructura Del perro que tengamos Hay perros que se paran Y abren demasiado El codo Porque no Que los tienen más pegados Siempre hay que tener cuidado En esta zona Del codo ¿No? Es fundamental Gracias por ver el codo Gracias por ver el codo Gracias por ver el codo Y ya podemos ver el codo Bien Una pata que está casi Terminada Y la otra que no Y la tijera de pulir Todavía no No lo usaste No Ahora podemos usar La podemos usar La próxima vez Que lo sacamos arriba de la mesa La semana que viene Cuando nos toque de vuelta Darle forma a las patas Ahí podemos seguirlo Una vez que le dimos la forma Con la tijera recta Podemos usar La tijera de pulir Y seguir con la tijera de pulir Lo ideal es primero marcarlo Y darle la primer forma Mantenerlo ¿Ven lo que yo les decía? El tema de los laterales Las líneas que tiene que haber acá Si nosotros nos metemos mucho En uno de stripping Aquí de costado Nos va a quedar un hueco En esta zona Si nosotros pongamos el pein Nos va a quedar hundido Toda esa zona Nos va a quedar el pelo Muy pegado ¿Ven? Entonces después Vamos a tener que esperar Mucho tiempo Para equiparar esa zona Nosotros tenemos que ver Dos líneas paralelas Tanto de afuera Como de interna También Aparte aquí La luz que queda aquí En el medio También tiene que ser Tiene que quedar Como un rectángulo Como decir Dos líneas Acá Tiene que ser Flourgo Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser Acá vamos a ver la parte inferior, ¿ven todos ahí? Este perro es bastante corto, lo podemos hacer de una forma también bastante clásica, tiene una buena altura, entonces podemos hacer una cortina, lo más alto posible y lo más pegado al cuerpo. Si hubiéramos un perro de patas más largas o que esté un poquito pasado, vamos a necesitar dejar más pelo en toda esa zona. En este caso podemos hacerlo lo más pegado al cuerpo posible. Como se había dicho, si tenemos un perro que es largo, necesitamos dejar estos pelos que vienen de la pata lo más largo posible hacia adentro y mayor cantidad de pelo también acá, para costar que sea menor el espacio que se ve aquí en el medio. En este caso tenemos necesidad de hacerlo. Es como una forma casi de vida luna que tenemos que dar acá en el centro. Vamos metiendo en la zona del vientre más pegado. y vamos como bajando en diagonal hacia la parte del frente. Esta es la zona del vientre donde tenemos que tener más adentro. Raúl en la parte del frente. ¡Eso se puede hasnara! Y ahora vamos a bajar y que te hañecido добавlamos en que deja de lo que dentro. Aquí hay un pelotón que hay que romper de la pata. Y es el penecer. El penecer te hace bastante mal tiempo. Y de esa parte de la pata, que es el penecer, es el penecer. La parte de la pata de la pata de la pata. La parte de la pata de la pata es la parte de la pata. Vamos a poner en la pata. Y es el penecer. Y con los penecer. Gracias por ver el video